¡Hola queridos amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Siempre os pregunto cómo estáis y yo siempre estoy un poquito emocionada y nerviosa cuando empiezo estas entrevistas y cuando grabo en vídeo muchas veces. Espero y deseo de todo corazón que estéis muy bien y bienvenidos de nuevo a este espacio que se realiza siempre con muchísimo amor. Os recuerdo mi nombre, Mari, esto es Marabundancia y este espacio en concreto, la magia de brillar. Y os invito a que vosotros también practicáis esa magia, la practiquéis porque todos la poseemos y el hecho de que nos veáis aquí compartiendo entrevistas hermosas son un ejemplo de todo aquello que vosotros podéis sacar y exteriorizar. Porque todos, todos, todos tenemos mucha sabiduría, solo tenemos que recordar y creerlo y querer y aparecerá todo para que la podamos expresar. Hoy tenemos a otra persona preciosa con nosotros que me hace mucha ilusión que haya aceptado venir hasta aquí. Es un ser angelical, dulce, amoroso, siempre tiene una sonrisa, con una sensibilidad exquisita, bien entendida, con lo que conlleva una gran empatía en toda su extensión. En toda su extensión, no solo con el ser humano, sino con todos los componentes del universo. Es una persona extraordinaria, tiene muchísimas cualidades, nunca exagero porque nunca exagero y es lo que yo percibo como lo vivo y como lo siento. Y ahora vamos a dejar que se presente ella y que comparta con nosotros sus vivencias desde el corazón y lo que surja, bienvenido sea. Hola Cris, se llama Cris. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola hermosa, pues me vas a hacer llorar con tantas palabras hermosas. Muchas, muchas gracias por invitarme. Es un gusto no nada más estar aquí, sino coincidir en esta existencia con seres como tú. Estoy muy agradecida, muy entusiasmada, muy feliz. Gracias, gracias, gracias. El sentimiento es mutuo, creo que se lo da. No sé, lo siento, sí, gracias. Bueno, pues Cris es muy valiente porque ha venido aquí a saltar al vacío, porque estas entrevistas siempre se caracterizan porque nunca se sabe lo que puede surgir. Más o menos puede haber una idea, pero vienes así, sin red, a exponerte, a ser verdaderamente tú, que es de lo que se trata y de lo que deberíamos practicar cada vez más a menudo. Y bueno, y ahí vamos, como buenamente podemos. Entonces, ¿quién es Cris? Empezamos. Muchas gracias, muchas gracias hermosa de nuevo. Y sí, es una experiencia completamente nueva. Tú sabes que, pues de alguna manera, tengo cierta costumbre en entrevistar a algunas personas, en llevar clases y demás. Cuando he estado yo, digamos, como entrevistada, siempre es sobre temas en los que me considero experta, como el tema de la terapia canina. Y podría hablar horas y horas sin ningún problema, ¿no? Y ahora que me mencionaste, bueno, vamos a saltar hacia el vacío y vamos a hablar de ti. Y dije, ¿cómo? Es una experiencia completamente nueva. Te agradezco enorme. Y bueno, yo soy Cris Artís. Uso el nombre de Laurel, Laurel Cristina, desde muy niña. Entonces, bueno, en redes y demás uso Laurel Cristina. Cuando tengo cualquier expresión artística, digamos, no sé si te he mencionado, bueno, yo estudié actuación, estudié creación literaria. O sea, esta parte artística, pinto y demás. Entonces, siempre, 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 mi firma, mi nombre ha sido Laurel, Laurel Cristina. O cuando, es que son como diferentes personajes, ¿no? Esto va pasando en la vida. Vamos haciendo como personajes. Entonces, digamos que esa parte más profunda, más sensible, más, más real y menos tangible en muchos, en muchos, en muchas circunstancias siempre ha sido Laurel Cristina. Y tengo esta otra parte, que es Criso, o Cris Ortiz, que es la que ha hecho, pues, una, una carrera completa de vida dentro de la terapia canina, la interacción con los animales, etcétera, etcétera. Entonces, también así, hay, hay quien me conoce como, como Criso, ¿no? Entonces, pues, presentarme me parece algo muy complejo. Yo creo que tenía un maestro justo de actuación que decía que, que definir es como encarcelar, ¿no? Ajá, cierto. Es de, de, de definirnos, pero si, si yo buscara una definición, ahora con las redes uno tiene que poner ahí resumido y, ¿quién soy, qué hago, no? Entonces, creo que lo que hacemos y lo que somos no, no tiene que ser lo mismo, ¿no? Muchas personas te dicen, yo soy, eh, terapeuta o soy esto, soy el otro. Y creo que eso no es lo que somos. O sea, lo que somos está muy por encima de lo que hacemos. Y, y parte de lo que somos es lo que hacemos, por supuesto, ¿no? Catedralmente, pero yo te puedo decir que casi, eh, siento como que he tenido tres o cuatro vidas dentro de esta misma, donde he, he sido diferentes o representado diferentes, eh, partes de mí misma, ¿no? Hay veces que necesitamos esconder o resguardar una parte de nosotros y entonces creamos diferentes personajes también para, para salir adelante. Y lo maravilloso es que ahora soy todos, o sea, ahora soy, digamos, libre de, me siento completamente libre de, de etiquetas. Pero si, si quisiera yo definirme de alguna manera, me defino como un alma inquieta, un alma inquieta en, en proceso, en expansión, en creación, en formación, como queramos decirlo. Pero, eh, es quizá mi característica más importante, ¿no? Soy un alma inquieta, dispuesta y abierta siempre a, a aprender, a comprender cosas nuevas, a, 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 a brincar de, de un lado al otro o de, o de una actividad a otra o de lo que sea necesario. Siempre, digamos, buscando, eh, la paz, la, la paz, el, el bienestar, eh, mío y de los míos. Entonces, pues esto me ha llevado a mudarme de casa, no sé, más de 20 veces en, en mi vida, en mi vida adulta, eh, a mudarme de país, a mudarme de ciudad, a mudarme, eh, siempre en esa búsqueda. Entonces, podría yo decir, bueno, pues soy un, un alma inquieta en búsqueda, en expansión, en crecimiento y me siento muy feliz y muy agradecida porque siempre, eh, si, bueno, creo que todos somos bien guiados. Porque iba a decir, siempre he sido bien guiada. Creo que todos somos bien guiados, pero no todos ni todo el tiempo escuchamos a nuestros guías. Y, y una característica mía es que siempre estoy en manos, en manos de él. O sea, eh, te decía algunos días, yo me entrego, me entrego todos los días. Y sé que eso que escucho, eso que siento, o sea, mi, mi intuición me va a llevar siempre a un, a, a lugar a donde debo de estar. Entonces, eso me ha ayudado mucho, me ha dado mucha confianza en la vida para salir de todo tipo de, de baches, de pozos y de hoyos negros. Ajá, ajá, ajá. Porque todos los hemos tenido, el que diga que no, porque todos los hemos tenido, pero esa, esa confianza en, en saber que, eh, siempre hay alguien, siempre hay alguien atrás de mí susurrándome al oído, eh, y guiándome y siempre me he sentido tomada la mano. Entonces, bueno, pues, es más o menos como un, un panorama general. Muchas, muchas gracias. Y, y ahí has, eh, has, eh, aportado muchísima información muy consistente. Has hecho un resumen, eh, pedazo de resumen, como se diría así en un lenguaje más coloquial. Y has tocado muchos puntos, por ejemplo, eh, diferentes, eh, aspectos de tu vida, diferentes personalidades que has tenido que adoptar o por, por, por circunstancias. Y ahora, eh, narrabas que estaban todas como integradas. Todas aceptadas. Y, y luego que, eh, esa búsqueda que te caracteriza, esa alma inquieta, eh, no sé por qué me da a mí la impresión, corrígeme si me equivoco, de que ya es una búsqueda, eh, con encuentro. No buscar, buscar, sino que... Sí, 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 no, ya, ya, ajá, ya puedo decir que he encontrado tanto, tanto y de lo que estoy tan agradecida, porque en verdad es, es mágico. Es mágico como, en alguna ocasión, eh, viviendo acá en México, eh, estaba estudiando Ocábala, y estaba estudiando Mazdasna, y estaba en un montón de escuelas, y en el CICET, y bla, 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 y mi trabajo, y además los fines de semana hacía, actuaba, y hacía un montón de cosas. Y, eh, el, la, la, mi pareja en ese momento, que es el padre de mi hijo, mi segundo marido, eh, lo, lo transfiere en Estados Unidos. Y, y me dijo, bueno, pues, ahora sí que vamos a casarnos, vámonos para allá, me, me, me dijo, es la única manera como para que te puedas venir conmigo, sigamos en esta relación. Y, y, y bueno, acepté, y en su momento me decía, ¿cómo vas a hacer para, para todo esto que tienes aquí, retomarlo, te vas a sentir mal, vas a hacer? O sea, tenía muchas preguntas y había mucho miedo, ¿no? Yo le decía, no, no te preocupes, o sea, yo sé que llegando allá voy a encontrar lo que me corresponde aprender allá, lo que me corresponde hacer allá. Y, y fue una experiencia mágica porque estaba yo todavía desempacando cajas, y, y estaba escuchando, pues, las estaciones de radio, ¿no? Como para enterarme un poquito de que, de que había los, pues, imagínate, ¿no? Cambio de, de país y demás. Y, y de pronto, eh, bueno, creo que te comenté en algún momento que al, al rato lo he comentado, pero soy muy sensible a las voces. Entonces, eh, mi, mi, mis búsquedas siempre, por ejemplo, no puedo escuchar anuncios de radio o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, mi, mis búsquedas siempre, encontré una voz que me llamó la atención, me estacioné ahí, eh, en esa, digamos, en esa estación, y era el que fue después durante tres años mi maestro de Gnosis, ¿no? Te daba una conferencia en radio, y, y así es como, o sea, te cuento esta anécdota, pero así es como he hecho todo en la vida. O sea, es, 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 cuando digo, es ahí, y, y sé que es ahí, sé que, sé que es lo correcto. Bueno, bueno, bueno. A ver, aquí, aquí hay mucho, mucho tema, mucho material, muchos puntos, muchos puntos. Nos vamos a ir encauzando un poquito. Qué fenomenal que toques tantos palos. En esa introducción que hiciste, hablaste de, de esa sensación, certeza de sentirte guiada, que en parte es la parte más divina y sabía que tienes, que permites que se exprese a través de ti. ¿Siempre? ¿Desde chiquitita? Has tenido esa, esa seguridad de que eres guiada y de, y de, y eso te permite, porque con tantos cambios que, que has realizado, tantos cambios de, de lugares, de casas, de todo, que parece que en tu vida también ha sido un poco una constante. El cambio, la incertidumbre, el, el, el vivir ahí, en el filo ese de la navaja, ¿no? Sí, me siento un poco como paracaidista. Esa frase que dice, la única constante del universo es el cambio y el vivir ahí, que podrías probablemente dar cátedra de cómo afrontar esas situaciones. Luego, si quieres, aportas algún consejito, porque puede ser un para quien escucha. Eso, desde pequeñita, ¿has tenido esa guía, como te comentaba? Sí, de, de niña muy, muy, muy pequeña, eh, tenía una vida onírica, muy, muy expandida, sueños lúcidos. ¡Wow! Que, por supuesto, no sabía yo de qué se trataba, ¿no? O sea, ni jamás, jamás lo hablé con nadie. O sea, la primera vez que yo... Perdona que te interrumpa, perdona, Cris, que te interrumpa. Explica brevemente qué son sueños lúcidos o vida onírica, porque a lo mejor hay personas que dicen... Claro, claro que sí, 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 por supuesto. Bueno, obviamente la vida onírica es esa vida que tenemos cuando estamos dormidos, que de hecho es una palabra como rara, ¿no? Porque yo siento que estamos más despiertos que en esta realidad, ¿no? Pero bueno, cuando consideramos que estamos dormidos, cuando nuestro cuerpo está dormido, nuestro ser, yo diría nuestra parte más alta, nuestro verdadero ser, está teniendo una vida, un crecimiento, una expansión. Por supuesto que no lo recordamos siempre, o sea, hay personas, de hecho, que dicen yo no recuerdo mis sueños y demás. Yo no sueño. Yo no sueño, pero todos lo hacemos y todos salimos de nuestro cuerpo todos los días, que es lo que se le llama un viaje astral, o sea, la diferencia entre un viaje astral y un sueño lúcido es que en el viaje astral nos damos cuenta, o sea, sentimos ese momento en el que nos desprendemos del cuerpo, podemos voltear y verlo, y a partir de ahí dirigirnos a donde lo deseamos, o podemos tomar lucidez en el sueño, durante el sueño saber que estamos, que nuestro cuerpo físico está dormido. Entonces, desde niña, yo, bueno, nací rarita, digamos, sumamente introvertida, muda, con poca capacidad para relacionarme con los seres humanos, con una relación extrema, mágica y maravillosa con los animales y la naturaleza, pero me conflictuaba demasiado la relación con los seres humanos, que ese es otro pedacito muy interesante, que lo dejamos un poquito para después. Bueno, bueno, bueno. Porque, bueno, aprendí. No sé si vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. No, 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 voy a tratar de concretar un poquito, porque, bueno, son cosas que... Es que es muy interesante todo lo que cuentas. Sí, continúa, perdona. Gracias. Llena de riqueza interior y naciste llena, desbordada de riqueza interior y, claro, con esa cautela y con esas trabas aparentes hacia el mundo exterior. Exactamente. Entonces, para mí, la vida onírica era, pues, casi más importante. O sea, muchas veces pasaba el día esperando ya el momento de quedarme dormida. Yo en ese momento no sabía ni cómo funcionaba ni nada. Yo no sabía que salía formalmente de mi cuerpo. Solo me esperaba pacientemente hasta que todos en casa se dormían. Cuando yo sentía que ya todos estaban dormidos, entonces me paraba. Pero yo no me daba cuenta. Yo no tenía conciencia en ese momento de que mi cuerpo estaba ahí y que si me hubiera parado antes, por supuesto que no se hubieran dado cuenta, ¿no? Disculpa un segundo, Cris, parar, para los que no estéis en México y en Sudamérica, significa ponerse de pie, levantarse. No sabía que no se usaba la palabra. Sí, porque parar aquí puede ser, para que lo entendáis bien, porque no os cuestais detalle. Ok. Bueno, me ponía de pie y durante mucho tiempo mi deseo, yo sabía que podía volar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo empezaba, bajaba unos cojines, todo esto sin mi cuerpo físico, pero yo no sabía que no era mi cuerpo físico. O sea, fue una experiencia muy... Pensabas que era real. Mi cuerpo físico que yo sabía. ¿Y tú tenías cuántos años? Pues las experiencias deben haber empezado a los cuatro o cinco años, de lo que recuerdo. Entonces, ponía, bajaba unos cojines al piso y me subía en un pequeño, como le llamábamos, echadero. Era un mueble como tipo una cama individual que se usa también para sentarse, ver la tele y esas cosas. Entonces, bajaba los cojines y estuve por mucho tiempo intentando, ¿no? Y hacía todo lo que se me ocurría y de pronto sentía como que me podía sostener un poquito y ¡pum! me volví a caer y me podía sostener. Así pasó el tiempo hasta que en algún momento entendí que el hecho de volar no era un movimiento como tal, sino una fuerza que yo sentía en el pecho. Entonces, empecé a practicar, empecé a salir de casa, empecé a ir a muchos lugares, empecé a conectar, digamos, con seres, con personas, con animales. ¡Qué bien, Cris! ¡Qué envidia! No, 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 para nada. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Bueno, unos mejor que otros. Yo creo que todo esto que vamos desarrollando, lo vamos desarrollando en un proceso de muchas vidas. Y llegamos aquí con algunas cosas más desarrolladas que otras. Voy a hacer un paréntesis porque, bueno, me gusta la danza y he seguido estudiando danza. Tengo 51 años. ¡Ahí la tenéis! ¡Qué padre de una niña! ¡Qué hermosa eres! Hace como, no sé, más de 10 años estaba yo en una clase de ballet. Y una chiquita de 15 años me veía y me veía y en algún momento, por ahí de la tercera o cuarta clase en la que coincidimos, no se aguantó y se acercó a mí y me dijo, después de, acá le llamamos barrer cuando te revisan así completamente, después de revisarme de arriba abajo me dijo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Porque eran clases pues más como para personas que querían llegar a ser profesionales en algún momento. Yo ya estaba cerca de mis cuarentas o mis treinta y tantos y ya tenía un hijo. Y me dijo, bueno, ¿pero tú qué estás haciendo aquí? ¿No se aguantó? Y le dije, es que en mi próxima vida voy a ser bailarina. Y me estoy preparando. Se quedó muda. Pero, 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 en verdad, en verdad, yo me sigo preparando para todo lo que, o sea, mis proyectos no terminan aquí. Yo sé perfectamente que mis proyectos no terminan aquí, que mis deseos de hacer cosas no terminan aquí. Y que, por supuesto, no voy a ser bailarina, ni pintora profesional, ni, ni a lo mejor. No te limites, Cris. Me refiero, hay, hay como que uno va dando como prioridades, uno tiene que hacer cosas. Tengo mucho por escribir, mucho que hacer y creo que le doy prioridad a muchas cosas. Pero, pero sé que en algún momento lo voy a realizar y me sigo preparando. Entonces, este tema de, de los viajes astrales, de los sueños lúcidos, si bien es algo que todos hacemos inconscientemente, el hacerse consciente de ello es, es también un deseo, es, es prestar atención. Y, y bueno, por supuesto que aquí quiero mencionar que, por, yo lo, lo, lo estudié en muchos, en muchos lugares, en la Kabbalah, en la Gnosis, o sea, el budismo, todo siempre va relacionado hacia allá, porque es el momento en el que conectamos con nuestro verdadero ser. Ya no necesitamos maestros, ya, es, es un mundo maravilloso. Pero quiero recomendar formalmente, si a alguien que está viendo esto le interesa, a Gaby Pertop y a Eneco, Eneco Ruiz de Loizaga, en el método Sardesán, los encuentran, o sea, googlean Sardesán, googlean sueños lúcidos y viajes astrales, método Sardesán, lo que se les ocurra. Y la técnica que Eneco desarrolló para, para hacer que esto sea, o esté disponible para cualquier persona, independientemente de su situación física, emocional, psicológica, espiritual, etcétera, etcétera, a mí me dejó con los ojos cuadrados, por supuesto, soy su alumna, soy su seguidora, soy su, o sea, está, y tiene el libro que lo encuentran en Amazon, o sea, la, la maravilla de este momento que estamos viviendo es que está todo ahí, nada más hay que saber qué queremos encontrar y, y bueno, YouTube y Google y demás te dan muchas opciones. Déjame decir una cosa, Cris, que te dejo que continúes ahora mismo, que apoyo y subrayo toda la recomendación que acaba de hacer Cris respecto a Eneco y respecto a Gaby, porque yo también soy alumna de la Academia y esto no estaba preparado, pero que no me importa porque, porque creo que es momento de aportar muchas vías, muchas vías, muchas vías para el desarrollo interno y los sueños lúcidos, los viajes astrales, el acceder a la realidad cuántica y la manera que lo hacen, como ha comentado ella, pues son extraordinarios y a mí también me ha permitido, no a tu ritmo, porque yo tengo otro ritmo, pero voy cada vez mejor y, y sí es cierto todo lo que comentas, sí es cierto y son unas personas extraordinarias y es una maravilla la generosidad con la que comparten toda esta información. Así que gracias a ellos y a todas las personas que no conozcamos y que también estén haciendo lo suyo para que se den a conocer todas estas maravillas. Puedes seguir ya que quería yo también dejar constancia y gracias. Sí, es que creo que es justo el momento de expansión de toda la humanidad y es el momento en el que la manera de agradecer todo lo que hemos recibido y toda esta magia, esta maravilla, este conocimiento, la manera para mí de agradecer es justo darlo a la luz, ¿no? Que los demás sepan que sí se puede, que todos podemos, que todos sabemos y que es accesible y que es fácil y que no hay que tener capacidades fuera de serie, ni miedos, ni nada de eso, ¿no? O sea, es muy importante porque, bueno, en nuestra generación, yo recuerdo de adolescente, ¿no? La primera vez que cayó Carlos Castañeda en mi mano, que me lo devoré todo completo, me lo devoraba, y la rampa y todos estos que conocemos, había un halo de miedo, había un halo de peligro, había un halo de muchas cosas donde yo tenía, pues, el beneficio de, digamos, de no tener miedo, de no tener miedo y a lo mejor por haberlo conocido antes, pero yo digo, si mi primer encuentro hubieran sido algunos temas que en esa época, además, era difícil de conseguir y era todo como muy oscuro, quizás hubiera puesto una barrera y hubiera tenido miedo. Entonces, sí es bien importante que en este momento sepan que hay tantos, tantos seres hermosísimos compartiendo y compartiendo y compartiendo y nada más que se animen, ¿no? A hacerlo y eso es todo, pero... Y, sí, ahora te dejo recapitular por donde íbamos, pero quería hacer yo una puntualización. ¿Tú, Cris, nos estás hablando de esta vida o de cinco o seis vidas tuyas anteriores junto con esta? Porque, ¿cómo has podido hacer tantas cosas? Soy hiperactiva. Una de mis etiquetas es que soy hiperactiva. O sea, yo me estoy bañando y esto además a veces se... Pareciera que es o que va en contra de la tensión plena, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay que concentrarse en una sola cosa, estás comiendo, come, estás caminando, camina, y también lo hago. O sea, presto atención a lo que estoy haciendo. Sin embargo, gran parte de los... Iba a decir de los baños, las duchas, me parece, lo dicen eso. O sea, muchas veces me estoy bañando y estoy escuchando una conferencia, estoy haciendo talacha cuando estoy haciendo... Talacha es como hacer estos trabajitos que hay que hacer, pero que no te requieren demasiada... Demasiadamente, por ejemplo. Puede ser en cuestiones de la casa, pues cuando estás limpiando la casa, cuando estás lavando trastes, etcétera. Te llama talacha. Platos. Es que tenemos muchas palabras así. Sí, sí. O cuando estoy haciendo a veces algunos posts, algunas cosas. Siempre tengo una conferencia de fondos, siempre tengo... Entonces, siempre estoy escuchando. Tengo una cantidad impresionante de cassettes y CDs, de cursos que tomé durante muchos años. Entonces, yo me subo al auto y en automático estoy retomando. Y cada vez... O sea, es increíble. Son cursos de hace 20, 30 años. Y cada vez que escucho una conferencia es, cae otro puntito, cae otro puntito. Me marcan una cosa. Es como si fuera nueva. Entonces, el haber podido o tenido la oportunidad de hacer tantas cositas, de aprender tantas cositas, pues viene de esta como característica, ¿no? O sea, sí, definitivamente soy hiperactiva. No se me ocurre meterme a la cocina, por ejemplo, cosa que apenas empecé a hacer por primera vez en la pandemia. No sabía yo ni hacer un arroz, pero ahora que... Siempre aprendiendo. Ahora que tuve que aprender, porque no era uno de mis intereses en la vida, ahora que tuve que aprender y que disfruto y agradezco también haberlo hecho, no me imagino estar ahí y no estar recibiendo algo, ¿no? Bueno, a no ser que le quieras dedicar atención plena a estoy partiendo... Estoy partiendo la cebolla, pero sí tiendo a aburrirme. Si no estoy haciendo algo que me interesa mucho, tiendo a aburrirme. Que yo también lo amo, ¿eh? Que yo también lo aprovecho. Y sobre todo hay algunas cositas que uno disfruta más que otras y esas otras que a veces no disfrutamos tanto, ¿no? Porque son cosas cotidianas que hay que hacer y hay que bla, bla. Bueno, yo mientras estoy acá en mi otro mundo, estoy disfrutando. Me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeñito, yo lo estaba durmiendo y me pegaba... En esa época pues estaba mucho en el tema de la cábala y de la noces y demás y me pegaba muchos papelitos por todos lados para seguir memorizando, qué sé, el árbol de la vida. ¡Guau, guau! Yo lo estaba arrollando. De hecho, mi hijo tiene anécdotas maravillosas porque sabe el árbol de la vida cantado y al final le hacía cosquillas. Entonces era una manera de estoy conviviendo contigo, estoy practicando, estoy manteniendo mi mente. Creírle a esta mujer es un porcento. Ese ansia característico también viene entre comillas y de manera cariñosa la palabra ansia que caracteriza en parte al signo astrológico de Sagitario y de Júpiter y que tienes cierta influencia con él y que a mí también me caracteriza, hace que quieras abarcarlo todo y saber, y saber para compartir y para sentirte más pleno porque en el fondo yo creo que es un reconocimiento absoluto de esa fuente que somos y esas ganas de seguir y profundizar y compartir y más y más, que nunca se acaba. Eso te pasa. Sí, sí, sí. Y como bien sabes, bueno, soy acuariana, entonces es constante movimiento, ¿no? El movimiento, claro, el curado ahí. Que puede ser muy pacífico y muy contenido, ¿no? Porque algunas personas que me conocerán por ahí a lo mejor ven otra imagen completamente, ¿no? Porque es muy diferente lo que hay adentro que lo que es afuera, pero sí, soy acuariana, muy acuariana. Sí, 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 sí. Qué hermosa. Bueno, apenas voy en la primera parte, ¿verdad? Mira, estabas diciendo, estabas comentando, porque todo esto venía para seguir un procedimiento de la guía, de esa guía que tenías desde la infancia. Entonces, en esas experiencias tenía yo una donde iba, digamos, a descansar, a disfrutar, iba a nadar con un grupo de delfines. Había una foca, había una foca que tenía un bebé y que seguido me dejaba ese bebé para ella poderse hacer cosas. La foca, la foquita te dejaba el bebé. La foca me dejaba su bebé y ella se iba a hacer cosas. Yo me quedaba con los delfines y la foca bebé. Y eso era un lugar al que yo recurría constantemente durante mis noches. Pero otras noches tenía estos sueños, esas eran como cuando yo decía dónde quería ir y volaba y iba y venía, ¿no? Pero había otras donde tomaba lucidez, por eso digo que había como diferencia. Y estaba yo, había una fila enorme, una montaña, o sea, una montaña que giraba y giraba, llegaba hasta abajo. Y era una fila enorme de seres humanos que iban con una tristeza muy profunda, muy grises, subían toda la montaña, llegaban al punto más alto y se aventaban. Y todos iban con una tristeza muy profunda. Y yo de niña me dedicaba en esos sueños y recorría persona por persona toda la fila y los iba alcanzando, 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 donde les decía que no se preocuparan, que no pasaba nada, que caían pero que se volvían a formar. Yo en esos momentos no entendía, o sea, solamente actuaba y me pasaba toda la noche, una y otra vez. ¿Ese sueño era recurrente? Era muy recurrente, eran personas diferentes, me contaban cosas diferentes. ¿Y qué interpretación le das tú a que fueran y se tiraran y volvieran? Bueno, la muerte, obviamente, la reencarnación, todo esto, pero yo en esos momentos no tenía ni palabras ni manera ni nada de explicarlo. Yo solamente los veía muy tristes, como llegaban acá, se caían, y yo les iba explicando que no tenían por qué estar tristes, que podían estar felices, que iban a llegar arriba, que se iban a caer, pero que se tenían que volver a formar. En ese momento no tenía yo vocabulario para expresarlo de otra manera. ¿Y tú por qué sabías todo eso? Yo siento que evidentemente venía de mi ser superior, que en ese momento encarnado en una niña, pues reflejaba a lo mejor cosas que yo en alguna otra existencia hacía, de alguna manera. Tenía muchos otros sueños donde tomaba lucidez, había un barco que se estaba hundiendo, y entonces yo me la pasaba por todos lados del barco, a veces había familia mía, a veces eran desconocidos y demás, pero yo iba de uno en uno diciéndoles, no te preocupes, esto es un sueño mío, tu cuerpo está en tu cama, el mío está en mi cama, estás dormido, no te asustes, sí se está hundiendo, pero no pasa nada. Y ya más grande, cuando recordaba yo esos sueños, porque en cuanto empecé a escribir, o sea, en cuanto aprendí a escribir, escribía mucho y tenía libretas y libretas, y tengo libretas y libretas y libretas, y libretas, que muchas se han ido quedando en las mudanzas, pero tengo muchas libretas, y cuando más grande lo veía decía, bueno, pero si estabas consciente de que era tu sueño, y que ellos en realidad estaban en su cama, ¿cuál era el motivo de ir de uno en uno? Bueno, porque a lo mejor estabais ahí en un punto, yo creo que venía muy bien, por eso lo hacías, ¿sabes? Sentías que lo tenías que hacer, y probablemente se estaba produciendo un cambio. Ahí había como mucha información de antes, que simplemente yo como niña estaba como tratando de acomodar, ¿no? En estas experiencias. Cuando mi abuelo trascendió, yo tenía alrededor de 18, 19 años, y mi mayor convivencia y experiencia con él, fue después de que él trascendió. O sea, los siguientes cuatro o cinco años, después de que él trascendió, teníamos un punto de reunión, donde nos veíamos, donde convivíamos, donde yo le platicaba mi día, donde, hasta un día en el que él me dijo, me dijo, hija, siempre voy a estar junto a ti, siempre voy a estar cerca, pero ya no vas a verme de esta manera, ya no puedes verme de esta manera. Perdona, Cris, ¿tú le veías en sueños o en la vida en vigilia? No, él ya había trascendido, era en sueños. Sí, pero que a lo mejor tenías la capacidad, como hay personas que los pueden ver en vigilia. No, 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 cuando, o sea, todo esto fue después, yo tenía una relación de mucho apego, aunque él vivía en otra ciudad, tenía una relación de mucho apego, y una cosa muy, muy fuerte con él desde muy chica, y cuando él trasciende es que empieza esta relación muy particular, nos veíamos en el mismo punto, hablábamos del día, me aconsejaba, me apachaba, a veces no queríamos platicar y nos reíamos, me contaba algún chiste, era una cosa muy hermosa, hasta que un día me dijo, yo ya con veintitantos años, ya no me vas a ver de esta forma, siempre voy a estar cerca, pero ya así como ahorita ya no me vas a ver. Para mí ese día murió mi abuelo realmente, ese día comenzó un duelo muy fuerte, porque se despedía de ti, se despedía de mí, y eventualmente he vuelto a tener algún tipo de contacto pequeño, hace un par de meses me presentó una persona allá, digamos, pero ya no está esa relación, tengo un montón de explicaciones, preguntas, esto, el otro al respecto, no es el punto, pero ese tipo de experiencias, pues me han acompañado en muchos momentos, cuando mi abuela trascendió, fue y me pidió que por favor, yo le informara a mi papá que ya estaba bien, y le dije, es que mi papá no me va a escuchar, y me decía, a mí tampoco me escucha, dile, dile que estoy bien, y yo abuelita, entonces, bueno, así podría contarte, algunas veces ha sido un contacto muy ligero, a veces muy largo, como con mi abuelo, con algunos otros maestros, que en algún momento me mostraban cómo moverse ahí, me decía, vamos a tal lugar, y yo, pero ¿por dónde? y me decía, no, acuérdate que aquí nos movemos así, ah, cierto, entonces ya me movía, o sea, esa parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, para mí, siento que fue, digamos, la base de la confianza, la base de perder los miedos, la base de saber que no importa lo que está sucediendo, siempre hay una manera de recapitular, de mejorar, de hacerlo de nuevo, de repetir, que no hay una, no hay un final, ¿no? para todo esto, que estamos todos, todos creciendo, y que vamos bien tomados de la mano, entonces yo, pues, ¿qué te puedo decir? Esa parte la agradezco, fue muy larga la explicación para, pues, para poder. No, 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 pero ha estado muy bien, todo lo que has argumentado ha estado fenomenal, porque, porque es bonito escucharlo, y cuando a lo mejor no lo tenemos, no lo vivimos tan de cerca como tú, agradeces que te lo puedan compartir para que sigas recordando, que eso también, también tarde o temprano, tú también lo puedes vivir así, ¿sabes? Eso da esperanza. Y te voy a decir que, mucho de lo que he dicho es la primera vez en mi vida que lo digo, sabiendo que lo va a escuchar alguien más. Y ahí, ahí. Creo que es una responsabilidad a este punto. Eso te lo iba a agradecer antes también, gracias por todo lo que estás compartiendo, porque es de tu vida propia, y, y, y sale al mundo entero, bueno, a quien lo escuche cuando lo escuche, a lo mejor dentro de 150 años alguien lo está escuchando y le está ayudando. Y va a decir, eso ya lo hacemos todos perfectamente bien, qué padre que tenían técnicas y se inventaban y todo, pero bueno, dentro de 150 años yo tengo toda la confianza en esta bella humanidad y va a ser algo tan cotidiano, tan cotidiano. Sí, sí, yo también lo pienso así. Y, y mañana o pasado, alguien le puede, le puede surgir el ver este vídeo y le puede ser, le abres los ojos porque lo cuentas con tanta pasión y con tanta consistencia que, que a lo mejor si para él no era muy creíble o para ella lo haces creíble, ¿sabes? Porque hay muchas personas que todavía no están familiarizadas con estos temas o los callan o los guardan, aunque ahora cada vez se está abriendo más. Y entonces el hecho de que tú lo compartas ayuda y da ejemplo y seguro que te escuchan y hay otras personas también que te siguen en esa actitud y comparten lo suyo o ponen en práctica. Así que, por ejemplo, algún tip que le puedas dar a alguien que quiera confiar más en el proceso de la vida o iniciarse en este campo, no sé lo que... Bueno, para iniciarse en este campo, como decíamos, hay seres expertos maravillosos y que entregan muchísimo. Bueno, nosotras como alumnas de Neko y de Gaby, métodos Ardesán, para mí es lo más, después de haberlo estudiado desde muchos lugares, el método de Ardesán es fácil, accesible, divertido, está por todos lados, existe el libro, hay, no sé, no sé si van en el 80 o algo, pero videos tanto de experiencias como de información, como de técnica, entonces creo que hay que ir con los expertos en estos campos, con los que ya tienen, porque una cosa es hacerlo y disfrutarlo. Cris, a ver, que parece que se ha parado, ah, espera, Cris, espera, vuelve a repetir, habla, se ha ido la voz ahora, esto es el directo mismo, que se arreglará supongo en breves momentos, a ver, Cris, 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 ¿por qué se habrá parado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, queridos seres preciosos, vamos a ver cómo se arregla este, este, este inconveniente tecnológico, mira, ya está aquí otra vez, vamos a ver, vamos a ver, Cris, hola, aquí está de nuevo, estas son los imprevistos del directo, los imprevistos y las señales, yo lo tomé como, a cambiar de tema, vamos por más. Bueno, pero no lo dejes ahí a medio, el tip ese de, que tienen todo lo que has citado muy bien. Acercarse a los expertos, también hay, hay alguien para, ay, perdón, no, di, di, perdón, hay alguien que, que también es muy accesible, que está también en Google, tiene su página y todo, que es Zaya, o sea, lo encuentran así como Zaya con, con Y, él maneja, maneja el viaje astral, desde la parte chamánica, es un español maravilloso, este, es, es español, es maravilloso también, yo, algo que he visto en los españoles, es que entregan, y entregan, y entregan, y entregan, de una manera espectacular, suben clases enteras, es algo muy bello, a él lo encuentran también, y él, él va también hacia el viaje astral, hacia las experiencias, hacia el sueño lúcido, desde el chamanismo, él estuvo acá en México, se casó con una mexicana, se metió fuertísimo, a la física cuántica, el chamanismo, y, también es, o sea, porque hay, hay como diferentes enfoques, y cada quien puede vibrar, con uno y con otro, yo como me gusta, conocerlos a todos, pero, él, él es muy bueno también, muy interesante, entonces, este, de hecho estoy buscando acá, él se llama Raúl Rubio, Santiago Rubio, perdón, Santiago Rubio, luego lo pondré ahí abajo, en la descripción, lo encuentran como Saya, Santiago Rubio, y es una ternura, un amor, una suavidad, y creo que es importante, ver, o ver, ver de todo, ¿no? Y vibrar con uno, y aprender de uno, y aprender de otro, es muy lindo, Santiago Rubio, hermoso, y el, el consejo que me decías, ¿era para qué? Para iniciarse en este campo, porque ahora yo te iba a decir, por ejemplo, hago un paréntesis, a mí también me gusta, tips que dice muy claritos, Robert Martínez, que segurísimo que le conoces, y ya tiene el desperdicio. Un abrazo enorme, Robert, lo queremos muchísimo. Pues sí, la verdad es que no sé si hay pocas personas que no lo quieran, o sea, quiero decir que es querido por todo el mundo, no sé si me he expresado bien, porque está haciendo una labor impresionante, pero imagínate que alguien no quiere andar con, buscando a nadie por la razón que sea, algo que pueda hacer él mismo, desde ya, para empezar. Por supuesto, por supuesto, yo, lo primero es prestar atención, darles importancia a los, a los sueños, los momentos antes de dormir, estar concentrado, deseoso, lo que le llamamos como incubación de sueño, relajarse, por ahí en Alternativa K3, que al ratito lo mencionamos, pero en Alternativa K3, este es un adelanto, este es un adelanto, sí, hay un par de, además de que tenemos entrevistas con Eneco, y con Gaby, y con Damián, que también es uno de los tutores de Sardesán, que también tiene su canal en Twitch, y también siempre está dando tips. Muy majo, Damián. Ajá, pero ahí tengo, tengo uno que me invitó, Presencia en Movimiento, muy linda, Malé, a hablar sobre cómo elevar la energía, y este tipo de cosas, entonces, siento que gran parte del poder, estar bien de noche, ya sea para dormir profundo, para descansar, para, para recibir, para salir en, en viaje astral, para tener lucidez, es cómo llevamos el día, entonces. Totalmente de acuerdo. El hecho de, de elevar nuestra energía durante el día, a través del ejercicio, la meditación, la alimentación, yo siempre digo que todo se reduce a cuatro cosas en la vida, y es el bien pensar, el bien sentir, el bien actuar, y el bien soñar, creo que si, si enfocamos nuestra energía, de esa manera, porque, a veces, nos empeñamos tanto, no, yo lo que quiero es un viaje astral, ahorita, esta noche, puh, 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 si, pero esa, nada más esa ansiedad, va a ser que no suceda, ¿no? Es como, ansiedad, 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 entonces, el, el hecho de, hacer un poco de yoga, por ejemplo, antes de dormir, relajarse, tus meditaciones, y la meditación que subiste ayer, guau, gracias, lo tengo que decir, no, hay palabras para agradecerte, esa meditación, tus meditaciones, para relajarse, yo presto, creo que nunca es demasiado, pero presto mucha atención, a la alimentación, creo que, es la, es una de las bases, más importantes, para que nuestro cuerpo físico, pueda tener energía, energía, de hecho, Osaia, Raúl Rubio, lo menciona mucho, ¿no? O sea, tú puedes tener todo el conocimiento, todo esto, todo esto, el otro, pero él, él dice, si en tu pancita, refiriéndose al, al chakra de acá, si en tu pancita no hay energía, no hay, no hay material para hacerlo, ¿no? Entonces, el estar bien de día, el sentirse bien, que para mí, bueno, viene de la alimentación, el bien dormir, el bien comer, todo esto, sí, dime de la alimentación. La alimentación, Cris, la alimentación física, totalmente de acuerdo contigo, pero también podríamos mirar esta. Y la alimentación acá, por supuesto. Que con que te alimentas a lo largo del día. Cuando hablamos de alimentación. de oído, de todo. Bueno, es evidentemente, cero noticias, cero conversaciones tóxicas, cero, o sea, hay que eliminar, desde los embutidos, hasta los canales de noticias, y, obviamente, no es nada más eliminar. O, Cris, si alguien quiere ver las noticias, que las vea desde un punto de vista de conciencia, porque quiera ponerse al tanto de lo que sea, a ver que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero que la hagan desde el punto de vista de no dejarse absorber por esa reacción de miedo que te deja caos. Creo que absolutamente todo, si lo hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo, no lo dejamos, o sea, si ponemos un filtro de conciencia, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Exacto. Podemos ir a un lugar con una energía muy negativa y saber que estamos ahí y limpiarnos después y protegernos antes y estar ahí porque, que bueno, tengo, no sé, una persona en este hospital o en este cementerio o en esta situación, tengo que presentarme en este lugar, pero estoy protegido. O sea, obviamente, hay que tener ese filtro de conciencia. Y fíjate que hasta podemos conseguir transformar esa energía negativa, darle la vuelta, absorberla e irradiarla positivamente. Yo eso lo estoy practicando, lo estoy practicando, no hace falta que venga, pero lo estoy practicando también para, para no dejarte, para tener siempre salidas para todo y volverlo todo a tu favor como con la magia, ¿no? Claro, 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 que pronto nos vas a visitar en Alternativa K3 para hablar también. Bueno, bueno, esto no estaba preparado tampoco, que lo habías comentado ahora aquí delante, que sí, que ya en su momento te dije que sí. Pues, es que estás diciendo tantas cosas interesantes que creo que se nos ve desde fuera, que estamos ahí, venga, 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 a querer hablar de todo. Y mira, a ver, Cris, que vayamos bien de tiempo, que no sé cuánto queda, pero todavía podemos hablar. Un minuto, hasta que tú me digas, yo puedo, y si es necesario editarlo, si nos alargamos lo que sea, tú dime, aquí estás. Yo todavía puedo un poquito más, tú puedes un poquito más, ¿no? Cuando yo puedo un poquito más también. Vale, entonces, es que tienes tantas cosas, tantas actividades interesantes para aportar. has dado consejos en el mundo de los sueños, vamos a decir, y para tener una cierta guía y confiar en que todo lo que te trae la vida, o transformar lo que te trae la vida, esa tranquilidad y seguridad que has tenido tú con tantos cambios, tantas incertidumbres, y has seguido ahí. Y perdona que te diga una cosa, Cris, se me ve oscura. No, no para nada. Porque aquí ya está anocheciendo. Es que no hemos dicho, Cris, no sé si le hemos dicho que estás en México. Ella está en México. Entonces, es el horario completamente diferente. Pues eso, como te comentaba, ¿algún consejito también así para, tú que eres experta en cambios, y en improvisar y en actuar bien ante todas esas vicisitudes de la vida? Mira, hay varios, pero creo que uno muy importante es, por pequeños que seamos, me refiero a edad, por chiquitos que estemos, o por fácil que hayamos tenido la vida, todos hemos tenido un mal momento, todos hemos tenido un mal día, y si estamos en este momento escuchando esto, pensando, viviendo, haciendo, es porque sobrevivimos a ello. Entonces, el simple hecho de esos momentos, en vez de, por supuesto que hay cosas que nos pueden poner muy tristes, que nos pueden llegar a hacer sentir terrible y demás, nos damos ese tiempo, cuando hay un duelo, cuando hay todo, pero escribir sobre los procesos, tener un, yo le llamo un kit de primeros auxilios, que incluye escribir, escribir bastante, cómo me sentí, primero porque sale la sensación, sale, lo podemos ver de fuera, y podemos ayudarnos, a, a mejorar mucho nuestro estado de ánimo, después de verlo desde fuera, nos podemos dar, como, como consejos, apapacharnos, estarlo leyendo, pero sobre todo poner atención, en que, no importa si fue una caída de la bicicleta, o si, o si fue un divorcio, o si fue una pérdida más grande, si estamos en este momento, respiramos, es que sobrevivimos a esa experiencia, hay una frase, en inglés, que me dijo una gran amiga, en un momento terrible, que estaba yo viviendo, en, en, en la adolescencia, y, y dice, be careful, damaged people is dangerous, they know they can survive, o sea, las personas que han sufrido, son peligrosas, ellos saben, que pueden sobrevivir, por supuesto, que le quito todo el tono serio, y el peligro, y son peligrosas, y demás, pero, el hecho de que nosotros, sepamos, que podemos sobrevivir, ya es un, un empuje, enorme, otra, otra cosa del kit de primeros auxilios, además de, además de escribir, cuando tomamos decisiones muy duras, pongo los, los divorcios, porque es algo ahora, además muy cotidiano, y porque he vivido, la, la experiencia, desde lugares muy, muy profundos, muy dolorosos, cuando tomamos una decisión, que por supuesto, nos va a doler, que por supuesto, pero que sabemos que es para un bien, mayor, tanto, tanto de las personas involucradas, involucradas, como de mí, cuando tomamos la decisión de irnos a otra ciudad, que puede ser una aventura mágica, pero estamos dejando, o sea, en cada una de nuestras decisiones, vamos por algo, pero estamos también, soltando algo, ¿no? Entonces, el escribir, los motivos, por los que, estoy tomando esta decisión, los motivos, por los que me alejo, los motivos, por los que hago, deshago, o dejo de hacer, me van a ayudar a fortalecer, mi decisión, porque la mente, como mecanismo de defensa, que es maravilloso, el mecanismo de defensa, va haciendo que tú olvides las malas experiencias, y te vayas, para mí eso es, wow, agradezco, porque si no, imagínate, ¿no? o sea, pero en nuestra cotidianidad, no es, esto se va desvaneciendo, por ejemplo, en un duelo, yo siempre, bueno, apoyo a muchas personas dentro de sus duelos, y algo, algo que digo mucho es, un día vas a despertar, vas a sonreír al pensar en él, en vez de llorar, en él, en ella, entonces, si bien, hay que vivirlo, hay que sentirlo, y es muy duro, el tener la confianza, de que un día voy a ver esa fotografía, y en vez de sentir este dolor de estómago, esta pérdida tan grande, voy a ver la fotografía, y voy a agradecer por cada instante que pasamos juntos, y voy a tener la certeza de que sí, acá cerquita, todo esto es muy importante, entonces, el hecho de ir escribiendo, regresando a cuando tú tomas una decisión, o cuando algo te pasa y demás, y estarlo releyendo, es también muy importante, porque a mí me sucedió, por ejemplo, después de mi primer divorcio, que fue mucho más trágico y difícil que el segundo, después del primero, un año después, estaba yo en un café, esperando un cliente, y como nada más estaba esperando al cliente, me puse a limpiar mi cartera, este tema hiperactivo, y después me encontré una foto de mi ex marido, que tenía un año ahí, guardado más, no sé cuántos años, y yo lo veía y decía, pero por qué me divorcié, si éramos tan felices, y mira que pasaron cosas, así que me tuve que regresar, a lo que como siempre, a recordar, me regresé, además de un montón de libros, de autoayuda, y de manejo de divorcio, y de todo esto, siempre en la literatura, en aquella época, en esta época, pues ya se ve mucho más, en redes y demás, pero el escribir, y regresar a esos escritos, nos ayuda mucho, todo tipo de mensaje, que recibimos en sueño, lo entendamos, o no lo entendamos, escribirlo, y seguir nuestra intuición, yo de pronto agarro una libreta, y la abro, y me encuentro cosas, que digo, o sea, mensajes maravillosos, que me han hecho salir adelante, en su momento, y que simplemente creo, en esa intuición, y entonces viene, y cómo le haces para crear, en tu intuición, lo mismo, prueba, 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 date la oportunidad, haciendo, y vas a ver que cada vez, esa confianza en la vida, esa confianza en el futuro, esa confianza en ti, en tu intuición, en tus ángeles, en tus seres, en tus guías, en él, como le queramos llamar, universo, padre, madre, creador de todo, en él, o sea, esa confianza en que, hay algo más allá, que nos está cuidando, que hay un motor, más allá, que no importa, que no lo comprendamos, está, y en su momento, vamos a decir, wow, o sea, esto que sucedió, que en su momento, vi, como una desgracia, como una pérdida, como una tristeza, me ha llevado hasta acá, y agradecerlo, y agradecerlo, cuando me está sucediendo, no cuando me di cuenta, agradecer, que esto que está sucediendo, me va a traer conocimiento, me va a traer fortaleza, me va a traer, aunque no entienda, en este momento, a dónde me está llevando, pero igual, me entrego a la experiencia, y lo agradezco, porque sé que estoy guiada, perdón, yo me apasiono, y como dice, para ser muda, hablas mucho, en esta última argumentación, que nos has dado, de agradecer, lo que estáis viviendo, aunque sea muy difícil, me gustaría completarlo, con algo, a ver lo que opinas, que puedes agradecer, pero a lo mejor, estás viviendo, una situación muy desagradable, puedes estar, en el agradecimiento, si no puedes, en el momento, cuando sea, y también puedes, tú mismo, tú misma, tener la entereza suficiente, para decir, esto, no más, porque puedes estar pasando, por una situación horrorosa, y si tú te plantas, y dices, hasta aquí, yo no quiero más de esto, no vuelve, porque has tomado, has tomado la dirección, te has puesto en sintonía, con tu parte más auténtica, que nunca quiere el sufrimiento. Claro, que las experiencias, justo, termina, termina, porque es algo bien importante. quería hacer ese matiz, para que, el agradecimiento, por ejemplo, puede escuchar a alguien, que diga, sí, hombre, yo, que estoy aquí, pasando cualquier situación horrorosa, agradece, y confía, vale, pero que sepamos, que también, tal, desde mi visión, el que le resuene, que lo utilice, y el que no, no, que sepamos, que podemos decir, hasta aquí, esto, no más, y cuando tú te plantas, y dices, no más, realmente, si lo deseas con todas las fibras de tu ser, esa experiencia se acaba, porque tú has dado ya otro paso, has salido de ahí, has superado, has subido de escala, y a partir de ahí, todo se va a coordinar de otra manera, para que tengas otras vivencias. Claro, y es que aquí, hay que, hay que hacer, la diferencia, entre dos tipos de experiencias, las experiencias, en las que tú, tú, tienes capacidad, de, de interferir, de transformar, de mejorar, tu salud, o sea, toda esta parte, donde tú tomas las riendas, tú eliges, y si estás viviendo una enfermedad, sabes que viene con un aprendizaje, sabes que va a ser el empujón, o sea, la agradeces, porque es el empujón, para decidir sanar, ¿no? Y entonces, haces lo que requieres, lo que necesitas, te informas esto, el otro, preguntas, y sanas, eso, es una elección. Y hay otro montón de experiencias, que no están, en nuestro, digamos, en nuestro poder, el transformar, bueno, sí, el transformarlas, en ese momento, pero no el, el vivirlas, o no vivirlas, como simplemente puede ser, lo, la experiencia que hemos estado viviendo, los últimos dos años, en tema de pandemia, o cuando, acá en México, por ejemplo, con los asuntos de los temblores, ¿no? Cuando es emergente, que pierde, pierde su casa, que si nos vamos más para atrás, tendríamos que hacer todo un, en vivo al respecto, porque, si sucedió, si te sucedió, es porque, y, o sea, tenías, que vibrar, en esa, estabas vibrando, y hay para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y nada pasa, por casualidad, y estabas ahí, en el momento, en el que tenías que estar, tú, o cualquier otra persona, ¿no? Nos podemos ir tan profundo, como queramos, y entonces, habrá que decir, bueno, es que, si lo tenías en tus manos, porque si no, bueno, sí, pero ahorita, así, al día de hoy, tangible, hay un temblor, y cientos de personas, pierden sus casas, pierden seres amaros, pierden, el tema, de entrada, tú puedes elegir, y tú puedes prepararte, y tú puedes hacer muchas cosas, para transformar la experiencia, como tal, para ver desde dónde, vas a vivir esa experiencia, sin embargo, el hecho de que se haya caído la casa, o el hecho de que se, no sé, o sea, muera alguien, ahí está, ¿no? O sea, o que hayas participado, te hayas visto enrolado, en un accidente de tráfico, las personas que, de pronto, pierden un miembro, todo ese tipo de cosas, el poder transformar, y tomar una actitud, ante ello, es muy importante, totalmente de acuerdo, a ese tipo de experiencias, por ejemplo, es cuando, me refiero, a el tema, de aceptar la experiencia, de vivir el duelo, que tenga que vivir, darme permiso, de expresar mis emociones, darme permiso, de sentirlas, y a partir de ahí, decir, ok, vamos para lo que sigue, si estoy aquí, es porque tengo algo que hacer, si no me he ido, es porque tengo algo que hacer, y de esas, de esas malas experiencias, salen los mayores aprendizaje, los mayores, que yo creo que cada vez la humanidad, se va dirigiendo más, hacia no tener que caer en lo profundo, para levantarse, yo también, sí, hemos vivido, por generaciones, en momentos, donde, prácticamente, todas las personas, con las que tú hablas, y ahorita, están dentro de un desarrollo, de conciencia, etcétera, todas te dicen, fue a partir de, este hoyo profundo, X, Y, Z, donde estuve, que fue lo que me empujó, es la mayoría, de las experiencias, creo que cada vez, es menos necesario, teníamos un maestro, Radim, hermoso, de Cicet, que decía, por supuesto, esto hablando de karma, y demás, decía, ustedes pueden limpiarse el karma, latigazos, el dolor quita el karma, claro, por supuesto que funciona, pero también, pueden limpiar su karma, y su energía, ayudando a la viejita, o al perrito, a cruzar la calle, sonriendo, entonces, no es necesario, exacto, se puede vivir, de una manera más fácil, y sin sufrimiento, se puede, mucho más fácil, y divertida, sin necesidad, de agarrarnos a latigazos, sin necesidad, de decir, mándame más dolor, para que yo pueda crecer, no, 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 para nada, no necesitamos, y no es deseo, ni de él, ni de nadie, el que uno tenga que sufrir, para poder ser mejor, creo que ya estamos, en una época, bien, bien diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo, no, es que yo quiero ir, también rápido, porque, para que me digas, me tengo que ir, y ya no hay tiempo, no, no, tranquila, que te dije, lo que yo tenía, justo dentro de un ratito, pasó dos horas después, si tú quieres que sigamos, y edites, pues seguimos un poquito más, cortamos, vale, y hacemos más después, animada, bien, pero ahora, que se me están ocurriendo, no, se me están ocurriendo, no, me están llegando, unas preguntas, pues quería, exponerlas, por ejemplo, ¿cómo gestionas, la rabia, o el enfado, o los cabreos, porque seguro que, a veces te cabrearás, hasta, hasta al más no poder, ¿cómo los gestionas? Bueno, que quieras compartir, no, no, sí, ¿sabes qué, qué sucede? que, en realidad, hace mucho tiempo, que no siento, enojo, como tal, o sea, qué bien, creo que, lo que, pero no lo tienes ahí tapado, ¿no? No, 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 lo que más puedo agradecer, de, de, de mi existencia, como tal, es haber llegado a un punto, donde, vives en paz, donde, donde, hay situaciones, que pueden moverte, un poco el piso, hay cosas, que me pueden llegar, a entristecer, que hayan sucedido, sin embargo, no, te puedo decir, que no recuerdo, la última vez, en la que yo sentí, ira, enojo, o alguna cosa así, de hecho, digamos, que, en algún momento, también, durante la adolescencia, y esto, tuve que trabajar mucho, en esta parte, porque yo, era como incapaz, de, de enojarme, de, ajá, o sea, si había algo, que me afectaba, no sentía enojo, sino que sentía, tristeza, o lo volcaba, sobre mí, tuve que trabajar mucho, esta parte, ahí, de hecho, eh, al sentirme tan, tan vulnerable, tan, pisoteable, tan sensible, eh, apareció, mi, 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 mi otra personalidad, digamos, tuve una empresa de seguridad, aprendí artes marciales, wow, estoy haciendo, eh, campismo, por años, espeleología, eres, eres, eres la superwoman, no, 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 para nada, pero lo, lo digo porque considero que es, es algo importante, yo creé una segunda personalidad, para ser menos vulnerable, para ser menos, digamos, pisoteada, a mí en la secundaria, me llegaron a golpear, y en la secundaria de niñas, militarizada, eh, tenía, eh, personas, iba a decir amigas, pero bueno, que, que una de ellas después fue gran, es gran amiga, pero en su momento, a mí me cantaban la muñeca fea de Cricri, en la secundaria, yo lloraba, eh, o sea, era, era como extremadamente, y la gente tristemente aprovechaba esta circunstancia, entonces siempre fui más para adentro, más para adentro, el enojo, el explotar, el decir cosas, todo esto, no es, no era algo que estuviera integrado en mí, cuando, cuando creé esta, a partir de una oportunidad, una anécdota simpaticísima, que no voy a contar, pero una anécdota simpaticísima, qué pena, así la, la mini resumo, yo era estudiante de actuación, y había un grupo de seguridad altruista, y demás, que, que daba servicios en la casa de la cultura, donde estudiaba yo, él era el, digamos, el comandante en jefe, que después fue mi segundo marido, digo, mi primer marido, después fue mi primer marido, era amigo de mi maestro de actuación, y los invitaron a un programa de televisión, entonces, llegó un día, y le dijo, oye, nos están pidiendo tres mujeres, era un programa, se llamaba de tres en tres, y era tres de lo mismo, que se dedicaran a algo en particular, ellos eran un grupo de seguridad, en ese momento altruista, después lo convertimos en una, en una empresa, que, que fue muy, 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 una experiencia bellísima, y de mucho crecimiento también, pero, pero le pedían tres mujeres, y solo había dos en el grupo, entonces, como buenos hombres, verdad, mi maestro le dijo, bueno, pues, y a quién te gustaría yo, mientras ensayando, no, y él, dijo, mira, ella me encantaría, no, entonces, al siguiente fin de semana, me prepararon, me dijeron que yo sabía, X, Y, y Z, me enseñaron algunas cosas básicas, me uní al, al, al grupo, a estar practicando, 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 hasta que llegó el programa de televisión, me, me, me disfrazaron, no, este, yo fui ahí como si fuera parte del, del grupo, y empecé a sentir que yo era capaz de defenderme, por supuesto, me integré con todo, yo dejé la casa de mis padres muy, muy chica, bueno, en, en esas edades, a los 18, entonces, me integré con todo a ese, a ese grupo, fui personal de seguridad primero, fui edecán, fui hasta, hasta después, ¿deecán qué significa? Edecán, las chicas que están en los stands, en las exposiciones, congresos, convenciones de minifalda, como azafata, como azafata, pues, este, digamos, fue, fueron momentos muy complejos de mi existencia, no tenía, no tenía para comer, o sea, vivía en un cuartito rentado, había muchas cosas ahí, y, y me empecé, eso me fortaleció muchísimo, porque aprendí artes marciales, manejo de armas, campismo, y terminé formando la empresa como tal, era seguridad, recursos humanos, organización de exposiciones, congresos, congresos, etcétera, capacitando, personal de seguridad de otros centros de exposición, y, y eso, pues, fue una personalidad que mantuve por mucho tiempo, o sea, y, y eso me, me fortaleció, y ahí, en, en eso, imagínate, ¿no? O sea, después de haber sido, ¿no? La cosita, la cosita tierna y muda, de pronto yo me paraba, vestida, vestida de piel, con arma, y con esto, y con otro, con muchos chavos atrás, a una llamada de radio, ¿verdad? Pero yo me paraba, y, y, y yo, o sea, a las personas que, en algún momento te faltan al respeto, esto, el otro, me les ponía de frente, llegar a sacar borrachos de eventos, o sea, cosas, pero, pero se me fue, nosotros le llamamos complejo de cinta negra, llegas a un punto donde, prácticamente, y ya estás como, como buscando que alguien te falte al respeto en la calle, como mujer, para voltearte y ponerlos en su lugar, y hacer, decir, entonces tuve esa parte donde todo lo que había quedado guardado, salió, todo ese sentirme tan aplastado, tuvo oportunidad de, de salir y de expresarse, si no de buena manera, porque no creo que haya una buena manera, pero, pero se expresó en, de alguna manera, y, después de todo ese proceso, siento, pues, como un péndulo, ¿no? Uno, tarde o temprano llega al, al equilibrio, entonces, cuando de pronto hay algo que me, que me incomoda, porque no puedo decir, me causa tremenda, ya tengo unos vecinos que, eh, ponen música, por ejemplo, muy fuerte, toman y, dicen palabras y cosas, y, y yo me empiezo a, a poner, a poner, a poner, a poner nerviosa, empiezo a respirar, cierro todo, me pongo alguna buena meditación, pero ya sabes que, bueno, las tuyas, son ahora las favoritas, pero de, de hace poco para acá, que conocí esta parte tuya tan hermosa. Yo también. me, ese, ese tipo de cosas, porque como te mencioné en un momento, tengo hipersensibilidad a los sonidos, a las luces y demás, eh, he construido una forma de vida, donde de alguna manera, tengo el control sobre mi entorno. Ha habido precios muy caros que pagar, muy, muy caros, pero, creo que no hay nada que valga más, que vivir en paz. Entonces, al día de hoy, te digo, sí, eventualmente, ¿verdad? Cuando digo, uy, es sábado, voy a hacer todos mis ejercicios, voy a regar mis plantas, voy a salir con mis niñas, mis niñas caninas, este, voy a, y tengo, wow, tengo una expectativa, ¿no? Que es un, un tema, el problema de la expectativa, pero para mí, cuando digo, wow, tengo toda la mañana, ¿no? Para estar con las plantas, con mis niñas, para ti, desayunar con mi hijo, y de pronto empieza esa cosa, y atrás, por supuesto que siento esto, y lo, pero, pero no, no como, o sea, no como una explosión, o como un enojo, sino como son sensaciones que me lastiman, entonces, simplemente trato de, ¿no? Conciencia. Tomo, sí, tomo conciencia, digo, si lo estoy viviendo, es por algo, porque he tenido un tema muy fuerte, con, con esto de, de la falta de respeto, de los espacios, y demás, ¿no? Entonces, lo, digamos, lo, lo relajo, trato de relajarme, hago lo mejor posible para, o ponerme algún audio, o me salgo a caminar, o si tengo que estar en ese espacio, simplemente mando luz, 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 para ellos, para la experiencia, porque ellos tienen conflictos entre sí de pronto, de pronto le gritan mucho a las niñas, todo esto levanta muchas cosas en mis memorias, este, y me, y, y si me estresa, y si me duele, y si me afecta, pero, te diría que no, o sea, bueno, mi, mi mayor explosión fue hablar, en algún momento, hacer una denuncia, ¿no? Porque sí, o sea, le estaban pegando a las niñas, ¿no? Wow. Y, y cosas así, pero, creo que el tema, independientemente del nivel de ira, de desasosiego, de lo que sea, es, simplemente, como, hacer una pausa, enviar luz a esa circunstancia, a esa situación, y, hacer lo mejor posible, para, no sé, yo, sí, sí, trato de controlar mucho, ¿no? Aquí controlo la luz, controlo el sonido, controlo, para que mi ambiente sea placentero, relajado, creo que sería lo más que te podría, lo que te podría decir, como, y creo que entre más equilibrados estemos por dentro, pues, evidentemente, nuestras emociones, tanto para arriba, como para abajo, tienden a tener menos picos, ¿no? Yo me regreso a lo mismo, la alimentación, la respiración, el bien dormir, el recibir y llenarse de cosas bellas, de personas bellas, en el momento en que hay algo que no es tan bello, pues, es mucho más fácil de manejar, que cuando estamos en un, pues, en un torbellino, de estrés, de cansancio, de mala alimentación, pues, es que hay personas que les haces así o les soplas, y brincan, y no hay que tomarlo personal, cuando llega a sucederme, alguien, ¿no? Que de pronto en la calle te dice alguna cosa, o lo que sea, simplemente mandas luz, mandas luz porque sabes que son personas que están sufriendo, que no es personal. Y es muy buen método enviar luz, porque es que estás conectando con tu corazón y con tu divinidad, y al enviar esa luz, estás produciendo esa armonía en ti y en los demás, y estás ayudando a que se apacigüe la parte que se tenga que apaciguar, o que tenga más claridad para solventar ese momento, así que creo que es una práctica muy, muy, muy aconsejable y que la puede hacer cualquiera. Y enviar luz simplemente es estar desde ti, desde tus mejores deseos y aportar ese estado lo mejor que puedas y ya está. Así es. Y a ver, ya para, vamos a ir ya en la última parte, quería por dos, bueno, quería tres puntos, pero a ver cómo lo ves tú. Quería que me hablaras, me gustaría que me hablaras un poquito de tu perspectiva, de lo que te ha aportado para ti, la actuación, luego que tocaras el tema preciosísimo de los queridos seres animales, que compartas un poco esa experiencia, porque me parece extraordinaria, y tres, y si ves que es mucho, reducimos uno, pero el de los animalitos no, y alternativa a tres tampoco. Si crees que son muchos, elige tú. Venga, venga, vamos a empezar por la parte animalista, que creo que es un punto desde el cual puedo y tengo mucho que aportar, desde esta parte, como sabes tú y algunos otros que me conocen, soy terapeuta del comportamiento canino, esto desde hace pues 20, casi más de 25 años, y me he enfocado no solamente en la terapia como tal del comportamiento canino, sino en tener un abanico de herramientas muy, muy amplio para poder apoyar tanto al ser humano como al animalito en cuestión, yo les llamo compañeros caninos, y a los humanos pues le llamo el compañero, o sea compañero animal o compañero humano, porque creo que algo de lo que intento hacer es, tú sabes la importancia de las palabras, también podríamos hacer otro en vivo completo sobre las palabras, pero la palabra dueño, la palabra tener, la palabra todo esto, nos da un significado y una manera de ver a nuestros seres amados muy diferente, yo les digo dueño, ni de nosotros mismos en un momento dado, pero este es que es mi hijo, es que es mi marido, es que es mi perro, es que es mi, no, no somos, no pertenecemos, o sea estamos aquí viviendo una experiencia, unos en un cuerpo humano, otros en un cuerpo canino, gatuno, vacuno, como queramos, o como insecto, pero somos seres vivos, plantas, animales, humanos, piedras, el planeta, ¿no? el sol, somos seres vivos, entonces lo primero en donde yo pongo el punto dentro de esto es ese respeto, entonces son compañeros, mi compañero animal, o los compañeros humanos, el responsable humano, si tú te estás responsabilizando de alguien, entonces eres el responsable humano de tal perrito, o el responsable adulto de tal ser, que por casualidad pariste, que no es una casualidad, porque te eligió y lo elegiste, y hicieron un acuerdo para que sucediera, pero no me pertenece ni su vida, ni su nada, ¿no? Ni de los hijos, ni de las parejas, ni de la familia, ni de nuestros animales de compañía, entonces en esta parte de la terapia canina, pues como hiperactiva, ¿verdad? Pues he estado... Cris, perdona que te interrumpa un segundo, ¿por qué caninos? ¿Por qué elegiste a los caninos? Mira, hubiese sido igual para mí, delfines, caballos, perros, gatitos, de hecho estudié gatos y perros, me fui hacia perros, pero al principio es como tronco común, se puede decir, gatos y perros, después, pero yo ya venía de una historia muy grande con perros, ya había estudiado como hobby para entrenador de perros, solo que no me gustó, esto del entrenamiento no me gusta, si bien es muy importante el entrenamiento, el poder hacer esos comandos y esas cosas como parte de la terapia, para hacer un canal de comunicación y para un montón de otras cosas, el entrenamiento como tal lo estudié como hobby, me iba todos los fines de semana a un campo de entrenamiento de un gran maestro que tuve, sin embargo, me di cuenta que no era definitivamente lo mío para nada, y que las personas, en realidad lo que querían era casi como que les pusieras un control remoto a su perro y entonces hicieran cosas, yo decía esto no es para nada, viviendo en Estados Unidos, también la divinidad me llevó hacia allá, yo justo quería y ya tenía el socio y el local y todo para dar talleres de actuación, que es algo que he hecho en algunas ocasiones, y los permisos y todo fueron tan difíciles de conseguir, porque teníamos escalera y entonces había que conseguir un seguro especial y bla, 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 y en eso llegó a mí la información de que existía la terapia del comportamiento, que era algo que se podía estudiar, se puede decir es una carrera como corta, pues eso es un par de años y yo ya venía con el conocimiento, ya venía como entrenador, entonces fue muy fácil todo, se abrió ese camino y me enamoré por supuesto de la terapia, y lo fui uniendo con todos los otros cursos a nivel de conciencia que había yo ya estudiado previamente, y todos los que iban ya más enfocados hacia animales como la comunicación interespecies, que es la comunicación telepática con ellos, el reiki, el tetahealing, o sea muchísimo, el biomagnetismo, muchas técnicas de sanación que aplicas al mismo tiempo, entonces fue muy mágico, porque al empezar a trabajar yo con animales, que te digo si de niña por ejemplo, yo decía bueno es que quiero ser bióloga para trabajar con delfines, y quiero hacer esto para trabajar con caballos, y en realidad el contacto con los animales me ha dado tanto, que lo que yo buscaba era, o sea como actividad laboral, como actividad cotidiana, que yo ya había tenido mi empresa, en esos momentos tenía otra, que era similar a la anterior, se llamaba Te Organiza, pero era como similar a la otra que se la quedó, la dejé formalmente junto con la casa, y muchas otras cosas en el primer matrimonio, entonces pues formé otra, trabajé para otros lugares, pero este tema de convivir con los animales, estar en contacto con ellos, y además poder hacer algo por ellos, que ellos pues prácticamente me dieron, me dieron todo en mi infancia, en mi adolescencia tengo las historias más mágicas, y de que textualmente te puedo decir que me salvaron la vida, que me ayudaron a seguir adelante todos ellos, entonces una manera es, bueno, puedo yo aportarles algo a ellos, a sus humanos, padrísimo, y me clavé con esta parte, que es lo que llevo como actividad laboral principal, desde hace veintitantos años, y uniéndolo con todas estas otras técnicas de sanación, y con lo que yo ya había estudiado antes, he podido como crear digamos una fórmula de sanación, de integración, donde mágicamente, creo que te comenté en algún momento, que yo de chiquita tenía un enojo como muy fuerte con los seres humanos, y o sea, yo sentía que mi misión de vida cuando era niña, era salvar a los animales y a la naturaleza, del oh malvado ser humano terrible, que viene a acabar y a hacer doler a todos, entonces, y tenía mucho enojo, ahí tenía mucho 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 enojo, muy muy contenido, muy una cosa muy dura, pero al empezar a trabajar con perros, me empiezan ellos a acercar a los seres humanos más maravillosos, que yo había encontrado el planeta, en algún momento tuvimos, bueno tuvimos tres espacios, pero uno de ellos que era muy grande, teníamos un promedio de 40 perros al día, les decía, éramos ocho personas trabajando ahí, les decía yo a los chicos, dense cuenta de lo afortunados que somos, porque cada persona que entra por ahí, viene por amor, pueden ser unos más difíciles, unos más fáciles, otros más arrogantes, otros se van sin pagar, otros nos abandonan perros aquí afuera, otros lo que sea, pero no hay nadie que se acerque a nosotros, si no es por una razón amorosa. Porque vosotros teníais todos esos perritos, para quien quisiera venir a vos. No, no, el 40% del lugar era para perros rescatados, pero el otro 40% era una actividad laboral, donde teníamos terapia, entrenamiento, veterinaria, servicios veterinarios básicos, pensión, guardería, accesorios, sí, sí, éramos, eran ocho personas, este, yo trabajando ahí todo el tiempo. Hermoso. Y esta, esta experiencia que me hicieron dar, dar cuenta, no, justo los, los perros, es decir, hay muchísimo más amor en este planeta, muchísimo más respeto en este planeta. Es que abren el corazón. Muchísimo más seres, y estoy hablando de humanos, porque los animales sabemos que son puro amor incondicional, ¿no? Y por eso estaba yo ahí, porque uno recibe y recibe, y dices, y además les da por pagarme, ¿no? Pero yo en realidad recibo tanto de esos perros, he recibido, bueno, mi corazón es así, una huella tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, recibes una cantidad de amor, de, es algo que no se puede expresar, y porque los humanos en realidad, estamos como muy lejos todavía de, de sentir ese amor incondicional, esa pasión, esa transparencia, eso, es maravilloso, estar en contacto con ellos, sin embargo, al estar en contacto con ellos, me empezaron a traer más, y más, y más, y más, y más humanos, que decían, guau, y yo estaba enojada con la humanidad. Y descubriste que había muchos más de los que parecía, ¿verdad? Exactamente, exactamente, eso fue maravilloso, entonces, bueno, pues mi, mi labor como, como terapeuta, es mayoritariamente sanar humanos, es muy chistoso, porque es como, como algo que viene de rebote, el humano se acerca a ti, porque el perro se está orinando adentro, porque ya no lo aguanta, porque ya le mordió no sé qué cosa, porque viene con miedos, viene rescatado, y viene con medios, con miedos, traumas, shocks, etcétera, muy grandes, para resolver el problema de él, nada más que, algo que necesitamos ver y conocer, es que, esos, en la mayoría de los casos, cuando no estamos hablando de un perrito, que vivió circunstancias terribles, y que necesita sanar lo suyo, los perros se mimetizan con nosotros, es una especie como de simbiosis, donde yo les digo, 50% del perro es el perro, 50% del perro es su genética, sus emociones, sus experiencias, su todo, y el otro 50% eres tú, como humano responsable, y el entorno que lo rodea, entonces, cuando empiezas a sanar, a ese perrito, en realidad, empiezas a sanar a la familia, y tienen que hacer cantidad de modificaciones, entender, aprender todo lo que es el refuerzo positivo, que es lo mejor que existe, para estar bien en esta vida, es el refuerzo positivo, o sea, para la educación en niños, en perros, en pollitos, en delfines, en lo que quieras, educar con amor, y desde el amor, con esta técnica, que de hecho, existe el libro, si quieres después, si hay alguien que quiere, datos y demás, porque los ponemos ahí abajo, algunos libros, algunas cosas, porque independientemente, de si tienes un empleado, un marido, un hijo, un perro, lo que sea, el entender la técnica, como tal, que muchos, hacemos, digamos, de manera natural, y si tuviste un buen maestro, es porque lo utilizaba, y porque te ponía el acento, en eso que hacías bien, y te motivaba, para ser mejor, en vez de machacarte, por lo que hiciste mal, que es básicamente, o sea, así, en un micro, micro resumen, eso es el reforzamiento, el famoso experimento, pigmalión, lo conoces, todo eso, es una manera de vivir, es una manera de estar bien, y de relacionarse, de una manera feliz, con los demás, entonces, ellos van aprendiendo, lo van aplicando, en su vida, que siempre hacen es, oye, y puedes venir a trabajar, con mi hijo, y con mi marido, y con mi vecino, le digo, no, pero tú puedes aprender, esto para hacerlo, tengo un curso grabado, allá en alternativa, acá atrás, tengo un curso grabado, que se llama psicología canina, enfocada en la comunicación, que pondremos el enlace, también, se nos dejamos, que da como las bases, de muchas cosas, pero es, ¿qué te puedo decir?, es una pasión, se te nota, y las personas, los ves, que llegan, tengo personas, que llegan siendo alérgicos, a los perros, y aceptaron, que su mujer, o su hijo, tengan un perro en la casa, por seguridad, y bla, bla, y a los, y a los tres meses, es otro, me escribe la esposa, voy bajando las escaleras, y adivina, con quién está platicando, mi marido en la cocina, y a los cuatro, y a los cuatro, cinco meses, me escriben, y me dicen, adivina dónde está durmiendo, ella canina, ya duerme aquí con nosotros, o sea, vivo unas experiencias, de transformación humana, evidentemente, también transformación canina, cuando llegan con miedos, cuando llegan con estas, cosas, hace unos días, en la socialización del viernes, vivimos una experiencia, maravillosa, con un perrito, que fue rescatado, hace unos meses, que viene con una agresión, muy fuerte a perros, con muchos miedos, con muchos traumas, lo estuve trabajando, un par de meses, de manera individual, y lo llevamos hace 15 días, a una sesión, pero concorre a todos, un recorrido que hacemos, y este viernes, por fin convivió, fue feliz, se subió de la resbaladilla, se le veía, se les cambia la energía, les cambia todo, decir, wow, si soy perro, es hermoso, una cosa amargada, y triste, y temerosa, está en un proceso, esto no es algo de un día, todos, todo esto que recibo, me llena de una manera, que sería, muy difícil expresar, es que llega, está llegando, a la otra parte del universo, y está viniendo de vuelta, crisis impresionante, la energía, y la luz que transmites, cuando abres la boca, y no solo, con lo que expresas, con las palabras, sino con tu presencia, es increíble, al respecto de esto, en cortito, tienes esa, te puedes comunicar, o sea, esa comunicación, interespecies, tú puedes hablar con ellos, y escuchar lo que te dicen, la comunicación, interespecies, que ahí va, también, la recomendación, para todos los que estén interesados, mi maestra, y la maestra, de prácticamente, todos los comunicadores, que estamos en México, es Daniela Camino, la encuentran, como comunicación, interespecies, interespecies.com, de hecho, es su página, pero ustedes, googlean, Daniela Camino, y encuentran, todo lo que necesitan, de comunicación, ahora tiene una página, especial, de manejo de duelos, o sea, cosas muy hermosas, artículos, comparte también, todo el tiempo, ella es, mi maestra, y maestra, como te digo, de todos los comunicadores, profesionales, que están en México, yo no soy profesional, yo digamos, que estoy en el nivel intermedio, es mucho el tiempo, que hay que dedicar, para llegar al profesional, hay que hacer servicio social, hay que hacer esto, o sea, es una carrera, que yo empecé en el 2010, hay quien la hace en dos años, ¿verdad? Pero, yo la empecé en el 2010, y es algo, que intuitivamente, también igual, como el tema de los sueños, he hecho desde siempre, he hecho desde siempre, yo sé lo que necesitan, mi mano, cuando tienen algún problema, alguna inflamación, algo, mi mano se va derechito, a donde está la bolita, a donde está el dolor, estudié también Teta Healing, también con Dani, y Reiki, también en su página, con otra maestra, pero también con ella, Aceites Esenciales, también en la página, con otra maestra brasileña, lindísima, ajá. Creo que aguantas más, diciendo lo que no has hecho, porque has hecho de todo. Son herramientas maravillosas, son herramientas maravillosas, entonces, no hago comunicación con animales, de manera profesional, de hecho, en Alternativa K3, tenemos el curso grabado, también, que después se los toma Dani, porque es una comunicadora Pau, hermosa Pau Ávila, es profesional, de muchos años, con mucha experiencia, y además, está certificada, para dar el curso, que es otro escalón, muy por encima, entonces, tenemos el curso grabado, de comunicación con animales, en Alternativa K3, lo pueden ver grabado, después se integran, a las prácticas en vivo, lo hicimos, en pandemia, lo hicimos cinco veces en vivo, hasta que dijimos, grabémoslo, que cada quien reciba, porque son clases, o sea, nos quedábamos, hasta tres, cuatro horas, ahí practicando, en cada clase, entonces, ahora, la teoría está grabada, los ejercicios básicos, están grabados, la bibliografía, terminan el curso, y entonces, ya entran a las prácticas, en vivo, para empezar, esto también es un tema, de confianza, todos lo hacemos, todos nos comunicamos, con todos, esas veces, que uno voltea, a ver el teléfono, y viene a la mente, la tía Pepita, que hace tres meses, no nos marca, no nos llama, y de pronto, en ese momento, suena el teléfono, o ese día en la noche, nos escribe, todo eso es telepatía, y lo hacemos todo el tiempo, pero nos hemos alejado tanto, tanto de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero sentir, que no nos creemos, porque que nos pasa, nos pasa a todos, no creo que nadie pueda decir, que nunca le ha pasado, y es lo mismo, con los animales, solo que con los animales, es más fácil, porque hay una explicación, un poco más larga, pero ellos siempre están, digamos, en teta, que son las ondas, en las que nosotros vibramos, cuando salimos en un sueño lúcido, cuando nos comunicamos con animales, cuando hacemos teta healing, cuando hacemos, o sea, siempre que estamos en esa, nuestras ondas mentales, en esa vibración, digamos, que podemos conectar, con el todo, y ahí elegimos, bueno, hoy voy a conectar, y me pasa mucho en sueños, que vienen mis alumnos, y entonces, si la persona, está abierta a la comunicación, o sea, tengo clientes que vienen, ya después de haber pasado, por un comunicador, con animales, entonces, ya sé que ya saben, lo que es la comunicación, esto, el otro, me los mandan, hay otros que vienen, de veterinarios, hay otros que vienen, recomendados, de alguna otra persona, digamos, particular, y dependiendo de dónde vienen, ya sé, cómo es el tema, y todo, pero cuando, cuando voy abriendo esto, poco a poco, cada vez lo hablo más, pero tuve clientes, con los que yo hablaba, no sé, durante cinco años, y jamás mencioné, la comunicación con animales, de pronto, ahora, perdían, a un miembro de la manada, o había un problema fuerte, y ahí, les empezaba yo, como, la semilla, ahora ya, desde que empezó Alternativa, acá tres, y tuve que hablar de estas cosas, en público, me suelto, el pelo, que se sepa, lo que se sepa, hoy me ha soltado más contigo, pero bueno, es ir, ir practicando, pero entonces, este tema de la, de la comunicación, es a nivel intuitivo, hay comunicadores, que reciben, completamente, palabras, y tú le puedes, y por eso, o sea, los ejercicios que, que hacemos, que son muy fáciles, al principio, siempre tenemos que corroborar la respuesta, entonces, las preguntas que les hacemos son, cuéntame, cómo es tu cama, cómo son tus hermanos, este, animales, cómo son tus humanos, con quién tienes, más apego, cosas que el humano responsable, nos puede corroborar, de manera que tú vayas, adquiriendo confianza, entonces, si bien, no lo hago de manera profesional, porque evidentemente, ni el tiempo, ni nada me daría para hacerlo, y creo que hay grandes comunicadores, con muchísima más experiencia, para un tema, una consulta profesional, además, y hay pocos terapeutas de perros, entonces, entonces, mi enfoque, siempre, si me di, oye, es que quiero que, imanes, que tetahil, y que esto, el otro, tuve un tiempo, antes de la pandemia, un consultorio, que daba, tres, cuatro consultas a la semana, cuando mucho, y de noche, a humanos, donde hacía todo esto, tengo una maquinita, de lectura electromagnética, maravillosa, que te hace un diagnóstico, fantástico, y además, sanábamos con otras técnicas, cristales, y demás, pero, lo que he visto, es que, en este momento, de expansión, hay grandes expertos, ¿no? en cada, en cada punto. Sí, se focalizan mucho, en, en los detalles. Si hay algo, en lo que yo puedo decir, tengo experiencia, y, y sé que hay pocos, pocas otras personas, que puedan tener un abanico, tan amplio, para apoyarte a ti, a tu familia, a tu perro, al entorno, etcétera, entonces, ahí es donde he enfocado más mi energía, por eso, no, no me he decidido, más adelante, a lo mejor, lo, lo llevo, lo llevo a hacer, a estar como comunicadora profesional, pero, les recomiendo muchísimo, es una experiencia maravillosa, todos podemos hacerlo, desde la primera clase, se van a dar cuenta, que pueden hacerlo, ya sea, que quieran hacer la carrera completa, con Daniela Camino, que quieran, probar, lo que es el curso básico, con Pau Ávila, en alternativa, o que simplemente, ustedes, presten atención, se relajen, vayan, si sabes, con que medites un poco, con que sabes, más o menos, entrar a teta, que no es difícil, es nada más, ir relajándose, relajándose, y ir bajando las ondas, por supuesto, hay técnicas, pero también hay, ustedes googlean, y cómo llegar a la teta, lo googlean, no hay necesidad de explicarlo aquí, pero, estando en ese punto, te concentras, abres tu corazón, te presentas, es muy importante, que ese ser, con quien te vas a comunicar, sepa quién, cuando no es tu alumno, ellos, mis alumnos vienen, y me buscan, y al día siguiente, llego y le digo, ya fulanito, en este caso, además lo voy a mencionar, porque acaba de trascender, una gran experiencia, Potter, un inmenso pastor alemán, que empezó con problemas, muy graves, lo conocí cuando tenía dos años, con problemas muy fuertes, de agresión, y además, venía en sueños, a trabajar conmigo, y me decía, es que yo quiero hacer, y quiero hacer el otro, y entonces en sueños, hacíamos todo, y llegaba yo al día, siguiente con su papá, le mando un beso enorme, Potter trascendió, apenas hace unos días, o sea, ya adulto, ya grande, terminó su ciclo, los quiero, pero justo él, era recurrente, o sea, pero quien venía, era Potter, era él, era él, claro, y me pasa con muchos alumnos, me pasa con muchos alumnos, déjame un segundo, que doy la luz, Cris, porque veo que me estoy quedando, espera, ok, ya estoy aquí, que es que me estaba quedando ahí, en tiniebla, disculpad si no se ve muy bien mi parte, pero bueno, lo que importa es lo que se está transmitiendo, pero además yo te veo perfecto, sí, es que estaba viendo como, que se estaba yendo la luz, la luz, la luz, digo, me voy a quedar aquí en tiniebla, mujer, tú brillas todo el tiempo, es increíble, ¿no? Aunque estuvieras en tinieblas, tú estás brillando, pero en verdad, no hubiera notado que estaba bajando la luz, eres, y con ese fondo hermoso, ay, esta pared tan bonita de flores, que me encanta, que lo de Potter, que es muy interesante, que venía a verte, y espero que esté muy feliz allí, donde esté ahora, porque es un perro tan amado, tan consentido, lo está, y venía a verte, y es importante también saber que, que se pueden comunicar con sus compañeros ya trascendidos, que eso no pasa, ¿y ahora te ha venido a ver, Cris? Le da, no, desde que, sabes que hay, hay un proceso cuando, cuando el ser trasciende, Dani siempre nos, nos indicó, digamos, hay que esperar al menos 21 días, a veces, luego, luego vienen, o sea, me he pasado con las mías, pero, pero si ellos no vienen de inmediato, no hay que buscarlos, hay que darles tiempo de que se acomoden, depende mucho, cómo haya sucedido, etcétera, pero el alma, en el, en el animalito, necesita al menos 21 días, para acomodarse, en su nueva situación física, porque también es física, solo es menos densa, entonces, el ser humano nos lleva un poquito más de tiempo, dependiendo también la circunstancia, en los animalitos es rápido, pero hay que darles como ese chasisito, y después, vienen, hacen y deshacen, ¿no? y te buscan, o los buscas, o lo que necesites, pero es, es maravilloso, y, y en realidad, o sea, podríamos hablar muchas horas de esto, pero solo les digo, dense la oportunidad, porque esto sucede, nos sucede a todos, y no hay necesidad de hacer mayores, o sea, no es nada complicado, volvemos a lo mismo, bien pensar, bien sentir, bien actuar, bien soñar, coman bien, mejoren su energía, bla, 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 y estaciónense un ratito en teta, y decidan qué quieren hacer, lo pueden usar para, para hacer reiki, para hacer teta healing, para comunicarse con compañeros animales, para comunicarse con seres humanos trascendidos, para comunicarse, para irse de viaje astral, para salir, para tomarlo, o sea, el, si te fijas, todo es, todo es, toda la base, es la misma, elevar nuestra energía, en nuestro día a día, estar cada vez más plenos, más sonrientes, mejor físicamente, rodearnos de, de alimentarnos en todos los campos, de todo lo hermoso, que hay algo que, a veces hasta me da por hacer post, ¿no? que yo es que, solo basta con abrir los ojos, para ver la belleza en este mundo, o sea, abrir los ojos, todo está en abrir los ojos, en ver la belleza, en, en recibirla, y todo lo demás como por añadidura, ¿no? Hay otra frase que me gusta mucho, 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 yo, la vida no es color de rosa, pero podemos pintarla, y cuando estamos en actitud, de, de eso, todo lo demás, es, es una, es una bola de nieve invertida, ¿no? Es una bola de nieve de, de abundancia, de beneficio, donde dices, bueno, si esto no me gusta, lo pinto de este color, exacto, lo integro, esto, y, y todo lo que quieran hacer, pueden hacerlo, porque ya lo hacemos, exacto, totalmente, somos, hay, dices cosas en tu meditación, la que, la que subiste, que hice ayer, dos veces, van a creer que, 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 que estás ahí, que te he hecho un sponsor, sobre la, no, 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 es que, es, es, de verdad, yo, la primera meditación que escuché contigo, y lo tengo que decir en público, tu voz, es algo, tan espectacular, la energía que desprendes, cuando estás guiando una meditación, te voy a poner así como un tomate, pues, ponte como tomate, pero, pero, es, es grandioso, pero algunas de las cosas que dices en esa meditación, que además es una programación fantástica, para que ellos empiecen a crecer, elevarse, háblala para que nosotros todos la, la aprovechemos, algunas cosas, donde tú le, o sea, le dices al subconsciente, no, tantas verdades, como el hecho de, eres un ser divino, eres luz, eres de, nada más, ni siquiera, les iba a decir nada más, créansela, ni siquiera tienen que creérsela, permitan que su subconsciente, que esa, que su corazón, que su parte más sabia, que su ser, se llene de esa información, déjenla caer, no tienen que hacer más nada, que llenarse, el ser, con amor, y con belleza, y con información, que ustedes quieran integrar, y después se da, no hay mayor esfuerzo que hacer, entonces, el, el, el hecho, de decir, me voy a poner esta meditación, que sé que viene de un ser amoroso, que sé que viene de un ser limpio, que sé que viene, de, de, de un ser que espera, y que busca lo mejor, siempre de, de todos, y de él mismo, y dejar que fluya, ya, ya están abriéndose el camino, para, para que todo lo demás venga, y después enfocar su energía, es chistoso que yo lo diga, ¿verdad? Porque van a decir, es que está estado, no, pero, enfoco mi energía, o sea, si bien, me gusta, y estoy buscando, siempre estoy en un curso, en una conferencia, en un esto, en un otro, pero mi energía, está enfocada, como mamá, mi prioridad, más grande, y, y mi vida, y mi realización, como ser, y todo es, soy mamá, de un hombre, al día de hoy, de 22 años, es el ser que más admiro, y, bueno, es, es una cosa linda, y es mi, o sea, una, mi misión, digamos, el ser su mamá, es lo que más agradezco, y es en donde mi energía, está enfocada, ahora, ¿no? Después, mi labor, como animalista, como terapeuta, como protectora, como, es algo que, que tengo muy enfocado, y muy desarrollado, y muy concreto, y, mi labor, dentro de Alternativa K3, que ya no nos va a dar tiempo a hablar mucho, pero, pero menciónala, menciónala un poco, un pelín, ¿no? Sí, sí, ha sido, es, es un hijito que tenemos, Lu, Lourdes Ramos y yo, que, eh, vino a partir justo, yo daba mis cursos en, en interespecies.com, con Dani, con Dani Camino, dábamos diferentes maestros, dábamos diferentes cursos, para apoyar el crecimiento de los comunicadores, porque como comunicador, pues, muchas personas se acercan a ti, decirte, es que, necesito que hables con mi perro, porque se está orinando en el sillón, o porque está queriendo montar a la vecina, bueno, no a la vecina, a la perrita de la vecina, ¿no? Entonces, hay cosas muy instintivas, hay muchas cosas que tú, es como decirle a un niño de dos años, oye, no quiero que brinques en la mesa, cuando estás aburrido, no quiero que, que llores cuando algo te duele, no quiero, ¿no? Hay gente que llega a la comunicación con animales, porque no quiere, porque quiere que su perro deje de ladrar, cada vez que toca la puerta, o sea, entonces, los comunicadores necesitan tener ciertas bases, de, de, como etología, básica, comportamiento básico, para poderle decir mínimo a la persona, sabe que eso, yo le puedo decir, pero es de verdad como decirle a un niño de seis meses, no te orines cuando hace frío, o sea, le quitas el pañal, el bebé se va a orinar, hace frío, entonces, son cosas muy instintivas, muy, y, al menos, tener las bases en, en el curso, bueno, pues aprenden la técnica para enseñarles a orinar y de FK en el área adecuada, etcétera, o simplemente, eh, toman el curso, tienen las bases, y luego le dicen, ¿sabes qué? Vete con Criso, y ella te apoya ya con sesiones y demás, entonces yo daba mis cursos en esa plataforma hermosa, colaboraba muchísimo con Dani, que es una gran amiga, gran ser humano, y que siempre la admiro, la quiero, la respeto, besos, Dani, Dani Camino, sí, pero en algún momento, Interespecies creció tanto, 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 y éramos tantos maestros, donde ahí había, como te digo, Teta Healing, Reiki, chamanismo, y chamanismo, todo lo que puedas imaginar, pero creció tantísimo, que en algún momento Dani dijo, ya, o sea, maestros asociados, o sea, ya no da por sí. ¿Qué hay que hacer por fuera? Porque ya, no me doy abasto, ¿no? Claro, claro. Demasiado grande ya la página, entonces, pues, yo de un día para otro hice así como, porque ella, ella me había motivado para que yo creara el curso en línea, en el 2012 fue, en el 2012, donde, o sea, tuve que aprender a usar, ni siquiera existía el Zoom, este, no podías tener a todos en cámara, entonces estabas tú, mis cursos, como te imaginarás, son larguitos, ¿verdad? Cada clase, entonces estaba tres horas yo hablando a la cámara, y de pronto les decía, díganme algo en el chat, porque no sé si siguen despiertos. ¿Por qué no? Imagínate. Entonces, para mí fue una experiencia impresionante, dar, además, cuando me lo decía Dani, le decía a Dani, pero ¿cómo vamos a dar temas de perros, en línea, sin perro? Yo estoy muy acostumbrada, a dar, a dar cursos para protectoras, para veterinarios, y todo, pero, y de muchas cosas, este, pero con perros, o sea, siempre con el perro, ¿no? Cuando en el 2012, ella me motivó, me hizo, se formó el curso, se dio muchas veces dentro de la plataforma, etcétera, y de pronto nos dejó así, y entonces te digo que yo me quedé así como, ¿y ahora dónde voy a dar mi curso, ¿no? O sea, mi primera intención era, creo que esto es una manera de aportar, que llegas a mucha gente muy rápido, sin tener que estarlo haciendo de uno en uno, que es la otra parte que hago de uno en uno, y de ahí salió la idea de, hagamos una plataforma, y entonces Lu, que además de ser mi mejor amiga, mi cuasi hermana, mi todo, y que le agradezco, también la quiero, la admiro. Un beso para Lu, ¿no? Un beso enorme para Lu, ella es experta en todos los temas tecnológicos, las páginas, las ediciones, toda esa parte, ¿no? Entonces, y ella, ella fue la que, vamos, ¿no? Además, me sigue a todas mis locuras, o sea, es algo impresionante, porque cada vez que le salgo con locura, sí, sí, no sé, es como me ayudó, cuando hicimos, cuando tuvimos el espacio, ella se puso a armar página, y un montón de cosas, este, además con, de puro amor, digamos, lo hizo, este, y entonces dijimos, eso es todo, vamos por ello, y entonces, les avisamos, algunos de los que se quedaron en el aire también, a otros, otros, bueno, hicieron cada quien sus cosas, de ahí se empezaron a unir otros maestros, de ahí vino la pandemia, entonces, yo estaba, digamos, yo contacté a Gaby, buscando entrar al curso de Neko, no la buscaba por alternativa, ya teníamos alternativa, pero no la buscaba, yo para alternativa la busqué, para ingresar al curso, hicimos un clic así, este, entonces, vino, vino también, ahora tenemos maestros de Colombia, de Venezuela, de España, saludamos a Gaby también, Gaby, te amamos, te queramos, te respetamos, ya le habíamos mandado besitos, este, muchos besos, nuestra maga maestra, al principio, este, y entonces, esto que las dos hacíamos como una labor extra, completamente, porque cada una de nosotras tiene su casa, su familia, su labor, su actividad laboral principal, digamos, todo, dijimos, vamos a hacer esto, por amor, por gusto, por compartir, empezamos a hacerlo, ya llevó como un mes hacer un logotipo maravilloso, con animales de poder, y esto, y el otro, hasta que ella me paró el alto, y me dijo, ya sabes cómo se va a ver en los celulares, tu logotipo, la simplicidad, lo hizo simple, que es nuestra, bueno, para mí las plumas tienen un significado, más allá, le pusimos el K3, el 3 lo disfrazamos de OM, o sea, te das cuenta, el 3 es el OM ahí representado, entonces, esa alternativa K3, tenemos la página, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos el Twitter, que no, no, como que no vamos mucho, pero de vez en cuando, y, y bueno, este, es, es un lugar, yo le llamo, pues, comunidad de almas inquietas, donde aquellos que ya encontraron, o sea, somos todos buscadores, pero cada uno hemos ido encontrando cositas, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, aquello donde ya nos sentimos seguros para compartirlo, donde ya tenemos la experiencia para compartirlo, entonces, lo ponemos ahí para ofrecerlo, y todos estamos todo el tiempo aprendiendo de todos, y es una comunidad, ¿qué te puedo decir? maravillosa, mágica, inquieta, y de buscadores. Hermosa iniciativa, ¿eh? Hermosa iniciativa, que os aconsejo ver. Gracias, encuentras cursos de alimentación, encuentras cursos de alimentación, por supuesto, con expertos, encuentras cursos de, de cómo, de cómo promover la lectura, ya sea que seas maestro, o seas padre de familia, o lo que sea, porque la lectura es algo básico, que se ha ido perdiendo, aunque tú no seas un gran lector, encuentras cursos de, de motivación, de cómo salvar, de cómo saltar la cuerda, y te va motivando, durante 21 cápsulas, te va enseñando a saltar la cuerda, Mario, que también a todos, les mando besos, porque no los voy a poder mencionar de uno en uno, pero les mando besos a todos. Que se sientan todos recibidos, y acogidos por, por este momento. Sí, de haber estado en un bache terrible, donde entró en alcoholismo, en drogadicción, en cosas terribles, salió adelante, a través de cambiar su alimentación, de cambiar su energía, y de hacer ejercicio, y creó este curso, de cómo saltar la cuerda, y te va motivando, y te va llevando, para que cambies un montón de cosas, hábitos, para que mejores. ¡Qué ingenioso! Ese se llama, los principios del éxito que aprendí, saltando la cuerda. Tenemos cursos de primeros auxilios, para perros, tenemos cursos de comunicación, obviamente con animales, el mío de psicología canina, tenemos chamanismo, cosmovisión andina, todos los de Gaby están ahí. Es oro, es oro, es oro, es oro, estoy feliz. Tiene tanto, se te nota, desbordas, de hecho, creo que es la entrevista, en la que menos he hablado, porque es que no es para menos, porque, porque, pero habla, y comparte, y comparte, y es tu momento, y tienes todo el derecho del mundo, y además, aportas muchísimos, muchísima información, y sabiduría de interés, y ese espacio que habéis creado, y que has creado, es precioso, con toda esa combinación, de esencias, y de lucecitas, que brillan, y que comparten, es que, os aconsejo, visitar, visitarlo, voy a dejar toda la información abajo, en la descripción, para que tengáis el enlace, y para que sepáis dónde acudir, y para que, es que no hay excusa, hoy en día, para no, si quieres, encuentras, si buscas, encuentras, siempre, siempre, y esta, y aquí, hoy, se ha compartido, mucha, 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 información sabia, y de corazón, y, es que eres un dechado, de virtudes, Cris, hermosa, de verdad, que, no, no tengo palabras, no tengo palabras, para agradecerte, y quisiera nada más, sí, sí, porque, no quiero, no quiero dejarlo, sin mencionar, sí, lo mencionaste, el tema de la actuación, el arte, y demás, sí, formalmente, creo, que el arte, como tal, en particular, yo empecé, o sea, yo entré por la puerta, digamos, del teatro, siempre de niña, para mí, era esto de, no sabía en qué, pero yo decía, que yo quería ser artista, a pesar de ser, o sea, era muda, era, etcétera, 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 un montón de cosas, la rarita, la seria, la que no sabe convivir, la que etcétera, etcétera, y, esta puerta, del teatro, a la que accedí, ya estando preadolescente, adolescente, fue la que me dio, las herramientas, para empezar, a sentirme capaz, de expresarme, para empezar, a sentirme capaz, en muchos, en muchos sentidos, y creo que el arte, como tal, en mi caso, el teatro, la pintura, la escritura, es una de las mejores maneras, para conectarte contigo mismo, y con tu ser, es una de las, de las puertas, ¿no? Porque está la ciencia, está el arte, está el esoterismo, como tal, que muchos, bueno, lo llaman como la religión, el contacto, que tiene muchas palabras, desde donde las quieras tomar, pero esa parte, de conectar con tu ser, a través de la meditación, es otra puerta, a través de, del estar bien, o sea, el arte, es una puerta, para, para acceder a ti mismo, ¿no? Y para, entonces, nada más, quería hacer una cosita, muy chiquita, para cerrar, sí, porque es algo, que está desvalorizado, cuando, en, en muchos lugares, cuando tú, como niño, dices, bueno, yo quiero entrar a clases, de, de actuación, yo quiero entrar a clases, de esto, entrar, aprender esto, a ver, alguna vez, lo voy a tener que decir, en público, alguna vez, mi papá me dijo, se enteró de que estaba yo, en algunas clases, por una tía, que, o sea, que fue a buscarme, por unos papeles, etcétera, se enteró que estaba yo, en estas clases, de, de todo, de cábala, de la verdad, no se enteró, por supuesto, no se enteró de todas, pero mi papá es un ingeniero, al cual admiro, agradezco, y le mando besos enormes, y lo quiero mucho, pero, en ese momento, fue un comentario muy fuerte, porque, eh, me dijo, y enfrente de todo el mundo, me dijo, ¿alguna vez has pensado, en estudiar algo productivo? Muy típico, es que, claro, desde su, desde su lado, era algo inútil, como para muchos, ha sido, tenían esa idea. Claro, ahora, recientemente, él está, todos estos temas, de la física, y demás, él, es un gran genio, él, y uno de mis hermanos, son como de esas mentes, que dices, guau, con esto, es impresionante, y por suerte, mi hijo, también traía ese gen, a mí me, a mí me brincó, bueno, temas matemáticos, y temas, no, temas, de verdad, mi hermano, explicaba los agujeros negros, cuando estaba en la prepa, ya daba clases en secundaria, o sea, era una cosa muy impactante, es una cosa muy impactante, pero, esa, esa mente, que es tan aterrizada, tan tangible, tan todo, pues, todo esto, es desvalorizado, y, y ahora, recientemente, empezó a haber cuestiones, de física cuántica, y además, y en algún momento, porque ahora convivimos más por, por Zoom, este, le abro sesiones para sus amistades, y su dominó, y esto, el otro, y hemos tenido, más oportunidad, gracias a, la oportunidad que nos dio la pandemia, y el encierro, y demás, yo he convivido con mi padre, en estos años más, que en mis 51 años anteriores, bueno, 49 años anteriores, ¿no? Esta, la pandemia, 51, y, y recientemente, le estoy, como, incursionando en esto, en algún momento, le hice algún comentario, y estaba, como sorprendido, y dice, wow, le digo padre, yo, ¿te acuerdas, en aquella época, en la que me decías, que perdía mi tiempo, pues, sí, estaba yo estudiando, física cuántica, y, o sea, ya te habías adelantado, porque han sido temas, que siempre me han llamado, los quarts, y el esto, y el otro, cuando apenas empezaban, a dar clasicillas, por ahí, ¿no? Sí. Pero esta parte del arte, cuando se tiene una mente, tan tangible, es muy desvalorizada, y, como, o sea, cuando somos niños, nos sentimos, completamente desvalorizados, nos sentimos, apagados, si tú quieres apagar a un niño, pues, es tan fácil, como decirle eso, que te gusta, no sirve, no funciona, no lo hagas, porque no te va a traer dinero, porque no va a ser un, porque no está bien visto, porque mil cosas, ¿no? Entonces, otra de mis pasiones, es hablar con las mamás, estuve en la liga de la leche, varios años, este, cuando viví en Estados Unidos, tenía a mi hijo pequeño, y, y, todo esto, de valorar, y motivar a tus hijos, para, para que puedan llegar a ese lugar, al que vienen, ¿no? porque ya venimos con, o sea, ya venimos encaminados, y en vez de ponerles piedras, y bajarles, ¿no? Esta cortina del tren, que dice, hasta ahí, tienes que agarrar por allá, el hecho de motivarlos, creo que, que es, si de verdad queremos hacer algo, por la humanidad, el trabajar en nosotros, y el apoyar a nuestros hijos, en su crecimiento, decidan lo que decidan, quieran lo que quieran, hagan lo que hagan, aceptarlos, valorarlos, y motivarlos, creo que eso es lo que realmente, va a ser una diferencia, a, a futuro, ya me voy, lo que te estoy aplaudiendo, porque son palabras, preciosas, para tener en cuenta, y, y se pueden, extrapolar a todo, lo que acabas de decir, de, de, para los hijos, para cualquier persona, sería, una bendición, una bendición, tus clientes, exacto, 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 porque, es que, es que comparto contigo, pues, pues, prácticamente todo lo que has expuesto, hoy, durante la entrevista, y a propósito del arte, estoy totalmente de acuerdo, en la capacidad, la capacidad transformadora, que tiene el arte, cómo sintoniza, con el cerebro derecho, cómo transforma, y, 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 suaviza, y deshace bloqueos, es impresionante, yo creo que por eso, por toda la capacidad, que tiene de reconexión, por eso, no, en un determinado momento, la taxaron, y la anularon, y ahora ya, te pone, te pone de entrada, te pone en teta, y ahora, ya no hay quien la pare, ahora, es un, es que, hoy o ayer, fue, que me enteré, que la palabra, conciencia, viene del griego, que, no sé si la conoces, que se llamaba, sinédecis o sinédecis, de, no la digo exactamente, ya luego la escribo, que significaba, imaginación, o algo parecido a imaginación, y la tradujeron en latín, por conciencia, para, emermar, la capacidad, impresionante, de imaginación, que tenemos todos, y de traer esa imaginación aquí, y una forma, también, es expresarla, a través del arte, que permite, porque si somos seres divinos, poderosos, eternos, y creadores, tenemos que estar en permanente contacto, con esa imaginación, y permitirnos bajar todo eso, que imaginemos, porque no es ninguna tontería, existe, en otro plano, y lo podemos trasladar aquí, y una persona, que me gusta mucho, también, es, que alguna vez he mencionado, es Víctor Brosa, porque trabaja el arte, de una manera, le da ese matiz, enseña, también, muy bien, a cómo gestionar, todas las emociones, a través del arte, y artistas, somos todos, todos, porque llevamos el arte, cada uno tiene su arte particular, que lo lleva, allá por donde va, y lo plasma, con su particular esencia, y puedes, ser artista, cocinando, pintando, bailando, haciendo teatro, y lo que quieras, o sea, que aquí que nadie se piense, eso solo lo pueden hacer, o yo no sé pintar, da igual, ponte y pinta, dibuja, si estás enfadado, también, te puedes poner, a trazar líneas más fuertes, eso es arte, estás permitiendo conectar, con esa parte, y estás permitiendo salir, y estás permitiéndote ser, y transformar, solo déjate llevar, entonces, coincido contigo, con lo que dices del arte, coincido contigo, con las palabras, que has dicho, de aliento, y de motivación, para todas las mamás, con sus hijos, porque es que, es que, es que es oro, todo lo que estás expresando, es oro, Cris, y aquí es donde corresponde, mandar un beso, a las nuestras, mamita, estoy segura, que vas a ver esto, en algún momento, porque además, ahora, está aprendiendo también, entra en Instagram, a ver nuestras cosas, y nos da un like, con todo el cariño, madre, gracias, ella es de quien te platiqué, un saludo, de ella, esa meditación, y si quieres, Cris, para finalizar, porque esta pregunta, sí que la hago siempre, que me acuerdo, y me encanta, unas palabritas, para tus queridos ancestros, lo que te han aportado, lo que quieras decir de ellos, por lo que estés agradecida, y también, unas palabritas, de lo que quieras decir, para finalizar, la entrevista, ok, pues, sobre mis ancestros, creo que nadie, nadie es, solo, o sea, no, no estamos aquí, o no estaríamos aquí, sin, sin todo ese árbol, que nos sostiene, los, y además, con una responsabilidad, no, de dentro del árbol, creo que ahora es el momento, ah, también tenemos las constelaciones familiares, en la primera semana, presenciales, para animales, y para todo, es que viene el tema, tenemos constelaciones familiares, en línea, y presenciales, y etcétera, es muy buena promotora, sí, sí, también, Carmen Madero, también te mando un beso, la consteladora, creo que ahora, es el momento, en el que nos estamos dando cuenta, de la importancia, que tenemos, de resolver, ¿no? Todo, todo esto, que venimos, cargando, disfrutando, o sea, todo lo que, todo lo que sufrió, todo lo que disfrutó, todo lo que creció, todo, todo eso viene en nuestra carga genética, o sea, no, es, es como que, cada uno de estos dedos, de mi mano, ¿no? son esas experiencias, que ellos tuvieron, cada una de mis células, está impregnada, o sea, no somos individuos, somos uno, de hecho, lo sabemos, o sea, todos como, como seres vivos, todos somos uno, y lo mismo, y parte de lo mismo, pero, además, dentro de, dentro de esta rama, de la, de la familia, es como, casi como si fuéramos, la misma célula, todos, ¿no? compartimos esa información, entonces, con, con los ancestros, ¿qué podemos hacer, más allá de agradecer? O sea, de agradecer la vida, de cada uno, para atrás, para, para adelante, los que, los que vienen, yo veo a mi hijo, y veo, el milagro más grande, del universo, ahí encarnado, y no estaría, si no, o sea, si no estuvieran todos ellos, si no estuviera yo, si no estuviera, absolutamente todo, entonces, creo que para los ancestros, aunque, la palabra se queda muy chica, y está muy desgastada, por, no sé, por tanto, pero, lo que puedo decir es, gracias, 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 o sea, no, no podría decir, algo más, porque aquí estamos, gracias. Cierto, 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 gracias por, por ese, ese momento, hacia ellos, de reconocimiento, porque, porque sí, porque no hay palabras, es, es agradecimiento absoluto, y seguro que están de celebración, escuchándote ahora, toda tu saga, están de celebración, Cris, besos, besos a todos, y, quería mencionar, saludar, a tu, a tu compañero, a tu compañero animalito, tu ser precioso, a tu compañera, también, entonces, seguro que de alguna manera, le llega, porque canta fenomenal, me encanta como canta, me encanta como canta, si queréis ver como canta, podéis seguir el, puedo decirlo, ¿no? Sí, en Laurel, Laurel Cristina, Ortiz Romero, Laurel Cris, o R, pero ahí te lo, te lo paso en Instagram, y en Facebook, estoy como Caninos Criso, cuando es tema animalista, pero en el personal, que es donde subo, ¿no? Pero no te importa que haya dicho, que me gusta como canta, ¿no? Que me ha salido así espontáneo. Esa niña, cuando llegan visitas a casa, no se queda quieta, hasta que la escuchan cantar, ama que la escuchen cantar, ama que la escuchen cantar, te agradezco, qué maravilla. También tengo a Leuca, que no canta, por lo que aparece en nosotros, y no sabía que te digo. Sí, lo que pasa es que Leuca tiene un apego muchísimo, así fuertísimo con mi hijo, y donde está mi hijo, está ella, y donde está mi hijo, y además. También para ella. Loba, Loba y yo somos como una cosa así, también muy, soy su una. Muy, muy pegada, pero también, bueno, Godet y Dafne, que ya trascendieron, y el día 14, cumple 8, 8, 9 meses, que trascendió Godet Hermosa, y Dafne, que es maestra de todos, y podría hacer la lista, para atrás de todos. Pues en honor, también en un honor muy grande, para todos ellos. Gracias, gracias. Que se lo merecen. Son, son espectaculares, espectaculares, todos los amo, y les agradezco, a los que, a los que están en cuerpo, y a los que están en energía, siempre, y a todos mis alumnos, y a sus papás, y a, bueno, todos, pacientes, a todos. Y como sé que ya nos vamos. Sí, Sí, ya nos vamos, Cris. Hay una, hay una frase, que siento que encierra, encierra mucho, de todos los consejos, de todo lo que, que yo la tengo, bueno, antes me pegaba papelitos, y demás, pero la tengo en mi, en mi correo personal, la tengo por ahí, y también me la dijo, mi maestro de actuación, cuando era yo adolescente, y se me quedó muy adentro, y es, lo difícil, hacerlo fácil, lo fácil, hacerlo hermoso, y lo hermoso, hacerlo cotidiano. preciosa, me encanta. Que te puedo, para mí es, la, o sea, si hubiera, creo que resumen, los grandes libros, los grandes cursos, los grandes, y, y con eso, me gustaría, agradecerte, despedirme, decirte que, es, una experiencia, mágica, el coincidir contigo, en esta existencia, y un montón, que seguramente, venimos coincidiendo, y que te agradezco, te abrazo, y estamos aquí, y te esperamos, en alternativa, pronto, hay mucho de ti, que hay que platicar, y, me alargué. No, te has sentido bien. Me he sentido, genial, me dijiste, estás en tu casa, y me sentí en, en mi casa, me sentí con toda la confianza, con todo el, con toda tu luz, eres, eres un ser, luminoso, de una manera tan linda, tan dulce, que, me da toda la, me siento acogida, me podrías haber hecho, cualquier pregunta extraña, que me hubiera sentido bien, abriendo cualquier, cualquier cosa, cualquier, todo mi corazón, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues yo también, te doy las gracias, de todo corazón, porque ha sido, una entrevista preciosa, porque, porque eres un ser, ya lo decía yo, al principio, que eres un ser extraordinario, porque, por tu generosidad, por haber compartido, tanto desde el corazón, porque esto demuestra, queridos seres preciosos, y aprovecho para despedirme, también de vosotros, esto demuestra una vez más, que en todo ser humano, hay grandeza, y en todo ser, lo voy a hacer extensible, en todo ser del universo, hay grandeza, tenga la forma que tenga, y que todos, 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 podemos practicar, esa máxima, en cada momento, y con pequeñas cositas, eso ya hace mucha diferencia, así que, agradecida de corazón, por tu presencia, por tu testimonio, por tu compartir, de corazón, de corazón, de corazón, es que no me alcanza, el agradecimiento, y a todos vosotros, por haber estado ahí, y hasta la próxima, y después de esta frase, ya tuya, esa frase tan hermosa, ya no hay más que decir, mira, un saludo, mira, que me ha saludado, a la, de verdad, ella es Leuca, ahora que vengas, a la alternativa, o alguno presencia, alguno que tengamos, desde mi personal, te cantamos, y te las presento, a las dos, y todo, pues, este ladrido, no ha sido porque sí, para hacerse presente, gracias, gracias, que bonito, y todo, Gracias por ver el video